Viaje de superhéroes que comienza en el universo zombie de Marvel. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 1 Su tarjeta de experiencia del sistema ha caducado. Lamento decirle, señor Bay, que los resultados de nuestro examen muestran que tiene cáncer de pulmón avanzado. Si lo desea, nuestro hospital puede administrarle quimioterapia de inmediato, pero desde mi punto de vista personal, sigo recomendando cuidados paliativos. ¿Qué tan efectiva es la quimioterapia ahora? Baye levantó la cabeza y miró al médico que tenía delante. Si soy optimista, puedo conseguirte unos meses más. Déjame pensarlo. Tengo que pensarlo. Cuando salió del hospital, su rostro estaba extremadamente demacrado y sus labios secos. Se cayeron algunos mechones de cabello, dejando algunos mechones desordenados en su pálida frente. Los transeúntes en la entrada del hospital eran como el flujo y reflujo de la marea, como si estuvieran muy lejos en el horizonte, pero cerca de ellos, alejándose gradualmente de él. Baye se sintió como si estuviera en otro mundo, solo y desesperado. Baye regresó a casa aturdido y se desplomó cansado en el sofá. En el reflejo de la pantalla del televisor, sus mejillas estaban hundidas y las cuencas de sus ojos hundidas, como si cada respiración requiriera todas sus fuerzas. Acababa de graduarse, trabajó solo dos años y finalmente hizo todo lo posible para afianzarse en una gran ciudad. Aunque ocasionalmente se sentía mal, lo ignoraron para ascensos y aumentos salariales. No fue hasta hace unos días que el esputo que tosió estaba manchado de sangre y hubo ráfagas de dolor intenso en el pecho, por lo que Baye corrió al hospital para ser examinado, pero ya era demasiado tarde. Levantó los brazos y se miró las manos, su corazón estaba vacío, como un papel en blanco. El veredicto del cáncer le hizo perder la esperanza en la vida y las expectativas para el futuro, solo quería desaparecer lentamente en este trance y desesperación. Esto es mejor que gastar mucho dinero para vivir en una cama de hospital durante dos meses más con los tubos insertados. ¿Quieres entender el significado de la vida? ¿Quieres vivir de verdad? ¿Quién? ¿Quién está hablando? Baye, que se había derrumbado en un charco, de repente saltó del sofá, miró a su alrededor con nerviosismo y pronto descubrió que un objeto flotante cristalino había aparecido frente a él. Él. Cortina de luz blanca. Sobre la cortina de luz, había una línea de letras regulares un poco más oscuras que se balanceaban ligeramente, que era exactamente lo que acababa de escuchar. ¿Es una ilusión? Esta idea fue rápidamente descartada por Baye. Extendió su mano para tocar la línea de palabras, pero como era de esperar, pasó. Así que rodeó la cortina de luz unas cuantas veces más y descubrió que no importaba en qué dirección caminaba, él todas las cortinas de luz estaban frente a él, ni de lejos ni de cerca. En ese momento, aparecieron dos letras minúsculas simétricas más debajo de la línea de palabras, con los bordes ligeramente atenuados, dando a las personas una textura de botón real. ¿Si si quieres vivir de verdad? ¿Si y no, de verdad crees que hay alguien que no haya visto infinite horror? Baye suspiró, se dio una palmada en la frente con la mano, se deslizó hacia abajo y se cubrió la ojos. Me acaban de diagnosticar cáncer y el sistema arrojó los resultados. ¿Esto me hará sentir como si me hubieran designado? Por otra parte, ¿no es la persona que usa este conjunto de palabras para atraer a la gente el señor Dios? El trato en el espacio del Dios principal no es tan bueno como el del sistema cultural urbano. Bailas en la línea de alto voltaje todos los días y, si no tienes cuidado, te convertirás en una pequeña carne de cañón en el fondo. Si hace clic en sí, debe haber abordado este barco pirata y nunca podrá escapar en el futuro, pero si hace clic en no, el próximo sistema vendrá a buscarlo. Se puede decir que lo que tiene frente a él es el colmo de baile. Quiero, realmente quiero. Espera, ¿por qué solo hay sí y no? Bajó la mano y parpadeó, dándose cuenta de que algo parecía andar mal. Dime el anfitrión no hizo una selección a tiempo, el sistema eligió al azar entonces, Baie, que todavía estaba aturdido, vio que las dos opciones se desvanecían rápidamente, como si tuviera miedo de presionarlas. Antes de desaparecer por completo en la cortina de luz, Baie pareció ver que el sí a la derecha se convertía gradualmente en un no. Empieza de dibujar para viajar por el mundo, dibujo completado. Mundo objetivo. Universo Marvel, 2149-2149. Baie se tocó la barbilla. Por lo general, le gustaba leer varios cómics estadounidenses, pero cuando el sistema de repente mencionó el número específico del universo, se confundió instantáneamente. En realidad, no puedo recordarlo. Cuyo universo tiene el número 2149. Entonces encendió su teléfono y obtuvo la respuesta en 10 segundos. Esto, esto no puede ser Baie sonrió torpemente y se frotó las manos. Al mirar la cortina de luz blanca frente a él, de repente se sintió perdido y comenzó a retirarse lentamente. El universo Marvel Zombie no es un buen lugar para estar, y Diario Zamanman es una novela realista allí. El anfitrión no tomó una decisión a tiempo, el sistema lo confirmó de forma predeterminada espera. Una luz blanca brilló y la figura de Baie, que estaba recogiendo algo de la mesa, se retorció y desapareció en la sala de estar, y el teléfono móvil. El teléfono con la pantalla todavía encendida flotaba en el aire y durante medio segundo golpeó el suelo de baldosas con un ruido sordo. Un rayo rosa cruzó repentinamente el cielo de la ciudad de Nueva York. Su forma era larga y estrecha, mostrando una línea de arco, como una pitón gigante que se extendía entre las nupes oscuras. Después de algunas respiraciones, hubo varios ruidos fuertes en el cielo y cayó una fuerte lluvia. Ah, una figura cayó desde el aire y se estrelló contra un enorme bote de basura, del que salió usando sus manos y pies. Tos, 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 tos. Va, tos, tos, tos. Es mi cintura. Baie se paró junto al bote de basura y se dio unas palmaditas. Afortunadamente, los botes de basura estaban llenos de bolsas de plástico y cosas por el estilo, por lo que se sintió aliviado. Tiene un gran impacto pero tampoco tiene olor. Se están distribuyendo recompensas para novatos pistola que no es de ser Tigel con balas limitadas Snap, una pistola Glock 20 cayó frente a los ojos de Baie, seguida de un pequeño puñado de balas amarillas. Después de levantar la pistola, una sensación de felicidad se dirigió directamente a Tian Lingai de Baie. En unos segundos, dominó el uso de la pistola y tenía todos los conocimientos, desde el desmontaje hasta el disparo. Mi cuerpo no está tan débil como antes y me siento lleno de energía. La tarjeta de experiencia de su sistema ha caducado, el anfitrión no realizó una revisión a tiempo y el sistema ha predeterminado una revisión positiva, entonces la cortina de luz desapareció repentinamente. No fue como si se desvaneciera lentamente como antes, sino que desapareció directamente. Antes de que pudiera saborear algo de la sorpresa del sistema desapareciendo frente a él, hubo un repentino y violento rugido en el cielo que lo hizo temblar, y luego miró hacia arriba. Era un avión de combate negro grande y aterrador que flotaba a decenas de metros de altura. Sus alas estaban presionadas hacia abajo como las alas de un pájaro deslizándose en el aire. El fuselaje aerodinámico temblaba levemente y la escotilla trasera estaba abierta de par en par. Era obvio que Are estás esperando a alguien. Luke, camina más rápido. La policía de Times Square volvió a llamar. La situación parece haber cambiado. Tenemos que llegar rápido. Gritó un hombre en el avión. Baie entrecerró los ojos y lo miró, y apenas pude. Ve claramente que parecía haber alguien parado en la escotilla, saludando hacia abajo. Aquí vamos. Unos segundos más tarde, un hombre negro fuerte con una chaqueta amarilla saltó desde el techo de un apartamento cercano. Él ignoró la altura de decenas de metros. Saltó fácilmente al avión de combate, y en las escotillas se cerraron inmediatamente. La cola del avión de combate arrojó dos llamas azules y rápidamente voló hacia las nubes oscuras y desapareció. Si adivino correctamente, la persona que saltó al avión hace un momento debería ser Wonder Man, Luke K.G. Si van a Times Square. Es una coincidencia que llegue este momento. Baie apretó los dientes y se golpeó ligeramente la cabeza con la culata del arma. Sí, hoy es el comienzo de todo lo que sucedió en el universo 2149. Hoy es el día en que los superhéroes de este mundo se infectan y se convierten en zombies. Capítulo 2 Date prisa ¿Cuáles son tus recuerdos de los zombies de las películas y series de televisión? ¿El cadáver oscilante de The Walking Dead que se mueve tan rápido como un hombre de 80 años? ¿O el que camina como si volara en la Guerra Mundial Z y puede escalar 100 metros? ¿Una pared de un metro de altura para un bocado de deliciosa carne? ¿Zombie atleta? Imagina que hay un zombie con mallas parado frente a ti. Su fina capa de piel podrida puede resistir el ataque de los misiles Eiffel, y sus nudillos amarillentos y retorcidos no lo harán. Triturar una placa de acero es mucho más difícil que triturar un trozo de tofu. Y cuando te pone la palma en el hombro, todavía puedes oír su boca grande y maloriente susurrar. Déjame darle un mordisco. Los zombies como los dos primeros son un poco más formales y modernos. El ejército puede resolverlo por completo. Puede que haya algunas bajas, pero en general estarán dentro del rango tolerable. Después de todo, la carne y la sangre no son rival para armas largas y artillería corta. Mientras tengan suficientes armas y municiones, los monstruos de la mayoría de las películas y series de televisión no son rival para los humanos. Bahía una vez vio gente quejándose alto en internet. No podía imaginar cómo un grupo de zombies tan vale antes podría usar sus dientes podridos para llevar a la civilización humana al borde de la extinción. Lógicamente hablando, lo más probable es que los mataran y los convirtieran en animales raros en unos pocos años o incluso meses. Pero, ¿qué pasa si aparece en este mundo un grupo de zombies con superpoderes que son invulnerables al cielo y la tierra? El resultado probablemente sería bastante diferente. Al salir del callejón y salir a la calle, en sólo unos pocos pasos, la fuerte lluvia que acababa de caer se detuvo y la mitad del sol emergió de las nubes oscuras. De repente, Bahía entrecerró los ojos y algo parpadeó en el lado izquierdo y llamó su atención. Sacudió la cabeza y miró hacia arriba. Era un cartel de Steve Rogers haciendo el clásico gesto de reclutamiento del tío Sam, apuntando con su mano derecha enguantada de rojo a la persona que miraba el cartel. Sin embargo, en ese momento, la mayor parte estaba cubierta por varios grafitis extraños que habían desdibujado el contenido de la pintura, sólo una línea de grandes caracteres rojos todavía era claramente visible. El coronel americano quiere que obedezcas la ley. También hay una pequeña línea de números de teléfono a continuación para comunicarse con Avengers House. Sí, en este universo, el rango militar de Steve Rogers no es el de Capitán, sino tres niveles más alto que el del universo principal. La gente lo llama coronel estadounidense, no Capitán América. Hermano, ¿has visto lo suficiente? Si has visto lo suficiente, ríndete. Estos carteles necesitan ser reemplazados. Cuando sonó la voz, un fuerte olor a humo de segunda mano barato salió de detrás de Bahía, haciéndolo ahogarse. Fruncir el ceño. Al darse vuelta, vio a un joven blanco con pecas en el rostro mirándole descuidadamente con un cigarrillo en la boca y un gran rollo de carteles que parecían nuevos de fábrica en sus brazos. ¿Imprimiste este cartel y lo publicaste aquí? Preguntó Bahía. De ninguna manera, la Casa de los Vengadores nos pagó para que pusiéramos carteles aquí, pero lo que suceda después de que los coloquemos no es de mi incumbencia. ¿Viste el graffiti en él? Se puso ayer. Eso es lo que pasó hoy. El joven que sostenía un cigarrillo se encogió de hombros, luciendo indiferente. Rápidamente colocó un nuevo cartel mientras hablaba, luego recogió el rollo de carteles y cruzó la calle trocando para ver. Todavía le quedan muchas tareas por hacer hoy. Mirando la espalda de este joven que constantemente trabajaba duro por la vida, Bahía se secó las comisuras de los ojos con emoción y luego extendió la mano para tirar con fuerza del cartel frente a él. Oye. ¿Por qué estás rompiendo el cartel que puse? Si quieres, puedo darte una copia. No lo rompas, Bahía caminó hacia la esquina de la calle sin mirar atrás, rompiéndolo mientras caminó y recogió el cartel que tenía en la mano hasta que solo quedó un trozo de papel del tamaño de la palma de su mano, que contenía el número para contactar a Avengers Home. El joven acababa de perseguirlo dos pasos antes de bajar la cabeza, escupir y maldecir en voz baja por mala suerte, porque vio la pistola clavada debajo de la ropa oscilante de Bahía. Miró enojado la espalda de Bahía, y después de verlo desaparecer por la esquina, el joven blanco miró los escombros en el suelo y suspiró impotente. Hay muchas cosas raras en Nueva York, y las cosas que subieron por él la pared y voló hacia el cielo se hizo más grande, hay todo tipo de cosas, pero todavía hay gente que inexplicablemente viene con armas y derriba carteles. Finalmente tomó un nuevo cartel y lo volvió a colocar, decidiendo no volver a pensar en ello. Se puede juzgar por sus palabras que el King Head de ahora debería ser el que un grupo de vengadores tomó para ir a Times Square en la trama original. Probablemente no tomará mucho tiempo conducir desde aquí hasta Times Square. Sin mencionar volar, me temo que es demasiado tarde para detenerlos, ¿qué debo hacer? Bahía, que dobló la esquina de la calle, no continuó avanzando, sino que se apoyó en la esquina y miró fijamente un kiosco. Al otro lado de la calle, el dueño del kiosco, mientras hablaba por teléfono escribía y dibujaba en el periódico con un bolígrafo. Recordando en silencio la trama del cómico original, los dedos de Bahía seguían acariciando la pistola en su cintura. Tierra, 2149 es un universo cómico con una línea de tiempo muy temprana. Los Vengadores en este universo solo se han formado durante unos pocos años y muchos eventos importantes no han sucedido. Su oficina está incluso en la antigua mansión de Stark. Ahora es el hogar de los Vengadores. Que estuvo abandonada hasta que los Vengadores se disolvieron muchos años después y fue reemplazada por la Torre de los Vengadores. En pocas palabras, los Vengadores en el universo 2149 recibieron información un día para lidiar con un accidente en Times Square. Inesperadamente, todos fueron infectados por los centinelas que se habían transformado en zombies y se convirtieron en zombies inteligentes que devoraban carne y sangre humana. Propagaron el virus y, en cuestión de semanas, el mundo entero inevitablemente cayó en las fauces de los héroes zombies. Vale la pena mencionar que el virus zombie en Marvel Zombies solo permitirá que personas extraordinarias conserven su inteligencia después de ser infectadas, pero este límite es en realidad muy borroso. Kingpin y Punisher, que dicen ser mortales, también pueden conservar su inteligencia después de ser infectados. Infectado. Contraer cáncer es una muerte, y ser devorado por zombies también es una muerte, pero no importa cómo lo mires, el primero parece mucho más tierno y gentil en comparación con el segundo. Originalmente, con el nivel de tecnología en este mundo, no se puede decir que curar mi cáncer sea fácil, o al menos no es difícil, pero todos en este mundo están a punto de ser devorados por zombies y todavía quiero curar mi cabello. Pensando en esto, Baiye golpeó enojado la pared con su mano, lo que asustó a los transeúntes a su alrededor para acelerar el paso y lanzarle una mirada llena de desprecio, simpatía y duda, que se llamó cuidar de los mentalmente. Retrasado. Rápido. Tenemos que pensar en una manera rápido. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Rápido? Cierto, rápido. De repente sacó su arma y disparó dos tiros al aire, luego corrió hacia la carretera con el en medio de los gritos de los transeúntes, en el kiosco de enfrente, el cañón del arma, que todavía irradiaba calor, estaba presionado contra la frente del dueño del kiosco. Yo, 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 cállate, cuelga el teléfono al que estás llamando ahora, y luego Baiye pensó por un momento con los ojos entrecerrados, luego tomó el bolígrafo de la mano del jefe y rápidamente arranqué media página del periódico, escribí algo en ella, la golpeé en la brillante frente del jefe, luego escribí otra nota y la tiré frente a él. Este es el número de teléfono de Avengers Home. Llámalo manos libres. Según lo que dice la nota, si no me golpeas en diez segundos, te mataré. Diecinueve. Esto esto no se puede hacer. Después de ver claramente las palabras en la nota, el rostro del viejo dueño del kiosco casi se hizo una bola y miró a Baiye con lágrimas en los ojos. ¿Quieres llorar? Es hora de llorar. Cuatro de mayo. Pelearé. Pelearé. Sintiendo el cañón del arma que se enfriaba gradualmente en su frente, el corazón del jefe se congeló y rápidamente presionó el botón. El teléfono fijo. Hola, esta es la casa de los vengadores. ¿Puedo preguntarte? Estoy buscando a Pietro Maximoff. Magneto me pidió que le llevara un mensaje relacionado con Wanda. La voz al otro lado del teléfono desapareció de inmediato. Parecía que alguien había presionado el botón de silencio, y el jefe inmediatamente miró a Baiye con una mirada halagadora, temiendo que disparara. Diez segundos después, justo cuando el corazón del jefe estaba completamente frío, la voz celestial que había estado esperando finalmente sonó al otro lado del teléfono. Soy Pietro, si necesita algo, hable rápido. El dueño del kiosco se secó el sudor de la frente, respirando, agarró el micrófono y gritó. Entonces escuche con atención, Wanda Maximoff es un reloj que puede ser montado por miles de personas. Capítulo 3 Mercurio. Una imagen residual de color azul claro recorría las calles y callejones de la ciudad de Nueva York, evitando constantemente a los autos que le parecían tan lentos como un caracol, así como a los transeúntes casi estacionarios. En su campo de visión, el paisaje a ambos lados de la calle se movía rápidamente hacia atrás. En unos tres segundos, Pietro llegaría a su destino, pero antes de eso, ese tiempo fue suficiente para recordar lo exasperante que acababa de suceder y por qué iba allí. Hace apenas doce segundos, recibió una llamada telefónica. La persona al otro lado del teléfono decía ser el mensajero de su padre, Magneto. Tenía algunas noticias sobre Wanda que contarle. Para ser honesto, probablemente pensaría que solo escuché la primera mitad de la oración. Este tipo con nariz verde y nariz verde llamó esto por diversión, pero cuando escuchó la segunda mitad de la oración, trajo a Wanda con él. Pietro decidió usar su rara paciencia para escuchar. Y luego escuchó lo más impactante de su vida. Se sintió enojado por las malas palabras. La persona al otro lado del teléfono en realidad arregló y combinó varios animales y órganos reproductivos con su hermana Wanda para formar oraciones, haciendo todo lo posible para insultar a su familiar favorito. El uso de malas palabras y el uso vil de frases son inauditos. ¿Cómo diablos se llega a utilizar un durian gigante para esas cosas? ¿A qué clase de pervertido se le ocurrió este tipo de juego? Chirrido Pietro se giró hacia un lado y se detuvo, las suelas de sus zapatos hicieron un sonido de dientes contra el camino asfaltado. Después de identificar brevemente la dirección, inmediatamente corrió hacia el lugar mencionado en el teléfono. Una calle. Sí, ese loco mal hablado incluso se atrevió a gritar por teléfono que estaba maldiciendo a la gente en esta calle. Si Kitzilber se atrevía a venir, definitivamente obtendría buenos resultados. Llegar. Con sólo una mirada, vio al hombre calvo de mediana helar sosteniendo un teléfono en su mano. Inmediatamente planeó golpear al hombre rudo para hacerle saber a ese hombre descortés que tenía que mantener guardia en su bota en el futuro, pero cuando se apresuró a acercarse, se detuvo de repente. Pietro entrecerró los ojos y quitó el trozo de papel pegado a la frente del dueño del kiosco, parecía tener algo escrito. Wanda está en peligro. ¿Te acuerdas de esa gitana Natalia? En un instante, sus pupilas se encogieron ligeramente. Natalia era la madre de él y su hermana bruja Escarlata. Ella nació poco después de que nacieran los hermanos. Desapareció sin rastrear, y esos secretos definitivamente no son accesibles para los transeúntes que quieran aprovechar a los vengadores para divertirse. ¿Podría ser que el poco atractivo hombre calvo frente a él realmente tuviera información sobre Magneto? Al pensar en esto, Pietro pareció vacilar y el puño que estaba a punto de golpear se detuvo en el aire, finalmente lo dejó, agarró al dueño del kiosco por el cuello y gritó, ¿Qué diablos tiene Wanda? Peligro sólo te doy una oportunidad, dilo. Oye. Al ver a Kixilber aparecer repentinamente en su rostro con una ráfaga de viento y agarrar su cuello, el jefe se asustó tanto que casi cae al suelo, pero la mano fuerte lo agarró. Date prisa, no tengo mucha paciencia. Si tú, justo cuando Pietro se burló y quería presionar al jefe, de repente un dolor agudo vino de su muslo. Antes de poder usar el Superman, tenía que hacer algo. Con la misma velocidad de reacción, se dispararon varios disparos y más dolor de sus piernas penetró en su mente, inconscientemente soltó su mano y cayó al suelo. De pie al otro lado de la calle, Bahie miró al hombre de cabello plateado que yacía en la puerta del kiosco, con la sangre fluyendo debajo de él, pensó por un momento, levantó la mano y disparó de nuevo. ¡Ay! Asintiendo con satisfacción, caminó hacia el dueño del kiosco que estaba perdido. Imagínense, una persona con pensamiento normal puede aceptar que cuando bebe agua, el agua del vaso fluye tan lentamente como un superpegamento espeso. ¿Cuántos minutos se necesitan para beber un vaso de agua? ¿O tal vez el retraso llega a cientos de milisegundos cuando se juega? Por lo tanto, para hablar con otras personas que no son tan rápidas o interactuar con la sociedad, los velocistas como Kitzilber inevitablemente reducirán su velocidad de pensamiento a la de la gente común. De lo contrario, tendrían que soportar el aburrimiento de ser conscientes de sí mismos durante decenas de segundos antes de poder escuchar una sola palabra. Nadie puede tolerar esto, y ese es también su mayor defecto. Acabas de matar a un vengador. Baiye, que acababa de guardar su arma, puso los ojos en blanco cuando escuchó esto y caminó hacia el kiosco. Deja de gritar. Quaijin no está muerto. ¿No escuchaste que todavía estaba gritando? Solo lo lastimé. El dueño del kiosco asomó la mitad de su cuerpo y miró a Quaijin que yacía en el suelo y gimiendo. Respiró hondo y luego le gritó nerviosamente a Quaijin. Dios mío, por suerte no estás muerto. Me amenazó con mi familia. Yo, te juro que realmente no fue mi intención hacer esto. Está ocupado. Me duele, no puedo oír esto, y deberías agradecerme. Si yo fuera tú, vendería todas mis posesiones ahora mismo para comprar suficiente agua y comida, y luego encontraría un sótano donde quedarme por un tiempo. Diez años, o más simplemente, es mejor encontrar una manera de suicidarse ahora que experimentar todo lo que sucederá después. ¿De qué estás hablando? El dueño del kiosco miró la seria noche blanca frente a él. De él, y de repente se asustó un poco, ¿este tipo no es un seguidor de algún culto herético? Del tipo que cree que se acerca el fin del mundo y que los dioses malvados destruirán el mundo. No pudo evitar retroceder unos pasos, solo para descubrir que estaba apoyado contra la pared del kiosco y no tenía forma de retirarse. Byeye miró extrañamente al jefe con la frente brillante, luego se inclinó para comprobar las heridas de Quaidín. Acababa de disparar un total de nueve tiros, y seis de ellos vieron en el blanco, todos impactando en las piernas del escud, sin embargo, a juzgar por la cantidad de sangre perdida, probablemente no dio en la arteria. El niño tuvo suerte. Al observar las heridas en el cuerpo de Pietro, algunas eran heridas penetrantes y otras eran heridas penetrantes, lo que también significa que todavía queda un poco de metralla residual en sus músculos, pero las heridas han comenzado a encogerse lentamente en este momento. Al detener la hemorragia, la buena condición física del mutante le permitió recuperarse rápidamente. Dame la cuerda y la cinta adhesiva para atar los periódicos, y luego enciende el televisor detrás de ti y cambia al canal de noticias. Byeye levantó la cabeza y miró al jefe que todavía estaba aturdido, y dijo casualmente. La pantalla del copo de nieve brilló durante unos segundos y apareció en la pantalla una reportera con una cazadora beige. Estaba parada en Times Square. Detrás de ella solo podía ver el caos, y solo el anuncio en la pantalla grande en la distancia era sigue ahí como siempre de productos promocionales. La voz del reportero sonaba un poco nerviosa. Estimados espectadores, estoy en el lugar en Times Square y aquí ocurrió un extraño incidente de caída. Podemos ver que una criatura con forma humana cayó en el centro de la plaza. Actualmente, la policía casi todos los policías de la ciudad de Nueva York están aquí para evacuar a los civiles, y los vengadores están en camino para ocuparse de ello. Sube el volumen un poco más para que pueda escucharlo con claridad. El jefe se tocó la cabeza y se rió sarcásticamente, extendió la mano, pellizcó la perilla al lado del televisor y la giró suavemente. La voz del reportero volvió a sonar, con cierta sorpresa. Ahora puedo ver claramente que la extraña criatura humanoide viste un uniforme dorado y parece un superhéroe o un villano. En este momento, no podemos confirmar la identidad de esta criatura. Identidad y origen. Sin embargo, creo que los vengadores podrán abordar este incidente lo antes posible para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En ese momento, el fotógrafo movió la cámara de manera muy cooperativa y enfocó a lo lejos. En la imagen, apenas se puede ver claramente que hay una figura dorada tirada en el suelo a unas decenas de metros de distancia detrás de la reportera, todo su cuerpo temblando levemente, y detrás de él hay una capa azul hecha jirones ondeando al viento. En este universo, Sentry, que afirma tener el poder de un millón de estrellas, es solo un drogadicto. La impresión que la gente tiene de la palabra Sentinel aún permanece en el robot Sentinel, que se usa especialmente para eliminar mutantes. No tenían idea de lo que significaba que el loco mentalmente inestable y extremadamente peligroso que tenían delante se convirtiera en zombie. Baie bajó la cabeza y pateó al tipo que estaba atado a una bola de masa de arroz con un montón de cintas y cuerdas. Sabía lo que significaba ver a Quaijin frente a él, que ya se había desmayado debido a una gran pérdida de sangre. Fue este chico Veloz quien, tras ser infectado por zombies, propagó el virus por todo el mundo en tan solo unas horas. Capítulo 4 Teléfono La imagen en el televisor finalmente se fijó en el momento en que el King Jet aterrizó lentamente, solo unos segundos después, hubo una violenta sacudida de la cámara, seguida de gritos y explosiones. Luego la señal desapareció y el viejo televisor volvió a brillar con copos de nieve. Puedes ir, llamar a la policía, irte a casa, o hacer lo que yo te diga, tú decides. Oye, eh. Gracias, señor. El dueño del kiosco salió corriendo del kiosco como si le hubieran amnistía. Luego desapareció por la esquina de la calle. Tal vez esos cero zombies lo destrocen más tarde y se lo metan en la boca para comer, tal vez tenga la suerte de convertirse en uno de los sobrevivientes entre cientos de millones, pero esto no es lo que Baie tiene que considerar ahora. En la trama original, en este momento Steve, el Capitán Marvel y Black Widow se han convertido en zombies infectados, dándose un festín con los ciudadanos que solían proteger. Afortunadamente, pensó en una forma de engañar a Kid Silver para que no se infectara mientras apoyaba a los Vengadores. De esta forma, la propagación del virus puede ser un poco más lenta que antes, al menos no permitirá que los héroes zombies destruyan a toda la humanidad en unos pocos días. Y ahora es el momento de dar el siguiente paso en el plan. Baie escaneó el entorno circundante. Vio la ventana de vidrio en la pared a su lado. Sin dudarlo, levantó el brazo y rompió el vidrio con el codo. Crash, el vidrio roto emitió un sonido agudo y los fragmentos volaron por todas partes. Baie agarró el trozo más grande y lentamente se inclinó hacia los ojos de Quaidín. Luego ya no avanzó, sino que giró la muñeca para dejar que el sol brillara a través de los cristales rotos y reflejara la luz deslumbrante. Baie ajustó inexpresivamente la pieza de vidrio repetidamente y finalmente condensó el resplandor del sol poniente en un rayo de luz ardiente, que golpeó directamente los ojos de Quaidín. Está bien, levántate, tenemos que hablar. La ancha cinta plateada envolvió firmemente las manos y los pies de Kitzilber, así como todas las articulaciones del cuerpo, y las cuerdas se entrecruzaron hábilmente para formar una estructura de malla, atadas fuertemente. Un poco de sangre casi congelada brotó de la herida en la pierna. Kitzilber se despertó lentamente del coma y un dolor sordo en las piernas recorrió su cuerpo, aclarando gradualmente su conciencia. Intentó abrir los ojos y la luz del sol refractada estimuló sus pupilas, haciéndolo entre cerrar los ojos y su cerebro trabajar rápidamente. ¿Quién es? ¿Quién acaba de atacarlo? Solo he sido un superhéroe durante unos años y normalmente trabajo con el coronel estadounidense y otros, limpiando algunos soldados diversos, a diferencia de ellos, todos tienen sus correspondientes villanos. Se puede decir que casi nadie tendría motivos para atacarlo. Intentó mover su cuerpo, pero descubrió que sus extremidades estaban fuertemente atadas y no podían moverse libremente, y su boca estaba sellada con cinta adhesiva, lo que le impedía emitir ningún sonido. Solo recordaba vagamente un dolor agudo y luego oscuridad. Su mente luchó por reconstruir los recuerdos fragmentados y, después de unos segundos, sus ojos se abrieron como platos. De repente se dio cuenta de que una persona común y corriente le acababa de disparar y, al instante, la ira se apoderó de su corazón. ¡Wow! ¡Un! Mirando a Quaijin que estaba tan ansioso que casi rodó por el suelo, va y se encogió de hombros, ahora voy a arrancarte la cinta de la boca, no me morderás, ¿verdad? Entonces, ese un fragmento de vidrio afilado apuntó al globo ocular tembloroso de Pietro, avanzando lentamente y finalmente manteniendo la distancia a unos pocos centímetros. Al ver que los ojos de Quaijin finalmente mostraban algo de timidez, Baiya sintió con satisfacción y quitó la cinta con la otra mano. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¡Dámelo ahora mismo! Sí, disparaste e iriste a un vengador, impidiéndole ir a apoyar a los vengadores que luchaban, y también le salvaste la vida. No. Deja que se infecte. Ahora, lo creas o no, los vengadores que acaban de subirse al King-Head y fueron a Times Square han sido eliminados. Todos se han transformado en zombies en las películas y programas de televisión. ¡Uh, eh! Mirando a Baiye, que hablaba interminable y elocuentemente frente a él, la comisura de la boca de Pietro se torció locamente. El primer pensamiento que le vino a la mente fue que esta persona podría tener un Chun-I-Jow, ¿verdad? Zombies. ¿No están esas cosas en obras virtuales? ¿Cómo podría aparecer en la realidad? Esta persona debe haberse vuelto así jugando. Luego volvió a pensar que, como el hombre más rápido del mundo, no esperaba que este joven lo conspirara esta vez y su bote se hundió en la cuneta. Fue realmente vergonzoso y no pudo evitarlo. Sentir pena por sí mismo. Oye, ¿me estás escuchando? Tú eres el que está atado, no yo a Baiye. De repente notó que Kuaillín parecía distraído y levantó la mano para chasquear los dedos dos veces. Escucha, escucha, no me mataste sino que me ataste. ¿Quién te pidió que me secuestrarás? ¿Hidra? ¿Hermandad de mutantes? ¿O tecnología pionera? Después de retorcerse dos veces como una oruga, se dio cuenta de que realmente no podía moverse. Dijo Kuaillín impotente. Dígame, ¿conoce la información de contacto de Nick Fury? ¿Número de emergencia o algo así? No, no estoy familiarizado con él. Si es un fanático loco de Shiel, debería ir a los Estados Unidos. Coronel, él tiene la relación más cercana con ese grupo de personas. Baiye miró a Kitzilver muy seriamente, acabo de decir, el coronel estadounidense se ha convertido en un zombi ahora, apúrate y encuentra otra salida. ¡Maldita sea! Después de escuchar esto, Kuaillín inmediatamente cerró los ojos por el dolor, era demasiado incómodo hablar con una persona que parecía sufrir de paranoia. ¡Bum! De repente se escuchó un fuerte ruido desde la distancia, y la onda expansiva resultante sacudió toda la calle. Junto con la explosión, un humo espeso comenzó a retorcerse y a remolinarse en el aire, formando un vórtice negro. Los objetos en la calle fueron levantados uno tras otro, y los botes de basura, los árboles y los vehículos al costado de la carretera temblaban frenéticamente. Entonces la sirena de la ambulancia pasó rugiendo y Pietro pudo ver por el rabillo del ojo que la dirección de la ambulancia se dirigía a Times Square. ¡Date prisa y desátame! ¡Espera un minuto! Baiye se puso de pie con una expresión solemne y miró el espeso humo que se elevaba hacia el cielo. El kwaijin atado abrió mucho los ojos con enojo y le gritó a Baiye. ¿Qué estás esperando? ¡Suéltalo rápido! Hay civiles allí que necesitan que los rescate. ¿Sabes que si no me dejas ir, lo hará? Ser equivalente a la muerte. ¿Cuántas personas hay? Mientras gritaba, se retorció violentamente, pero con sus grandes movimientos, la sangre fluyó de la herida, haciéndolo finalmente detenerse impotente. Mirando a la cámara con un punto rojo parpadeante en la esquina de la calle, Baiye respondió. ¡Espera a que una persona inteligente se comunique conmigo! También debería conocer los peligros de ser infectado y convertirse en un zombie. ¡Maldito Jesús! Kixilber puso los ojos en blanco. Ya no quería escuchar a este lunático. Después de que esto terminara, Steve definitivamente se reiría hasta morir de que sería capturado por una persona con trastornos mentales. Su hermana definitivamente se reiría de él, sin mencionar es molesto ojo de halcón. En ese momento, los teléfonos de toda la calle sonaron casi al mismo tiempo, desde el supermercado de enfrente y desde el kiosco de enfrente. Formaron un sonido ruidoso. Entrelazados, varios tonos de llamada resonaban en las calles vacías. Ante los ojos sorprendidos de Pietro, Baiye, con mucha naturalidad, agarró el teléfono y se lo llevó a la oreja, como si la otra persona fuera un viejo amigo que nunca había conocido. Hola. Soy Nick Fury, ¿quién eres tú? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 5 Nick Fury, ¿Hola, todavía estás aquí? Es muy educado. Toso, 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 toso. Baiye sostuvo el teléfono con fuerza y estaba a punto de decir algo cuando de repente tosió violentamente. Ejem. K. Tosía dolorosamente, con un extraño olor a óxido en la boca, y cada tos iba acompañada de una fuerte sensación de malestar. Mientras tosía con más fuerza, de su boca salieron varios bocados de esputo sanguinolento, de color rojo oscuro. Ya tuve suficiente burocracia. Para abreviar la historia, creo que ya sabes lo que pasó en Times Square. D. Tengo toda la información que necesitas para enviar un kinget a recogerme y llevarme al transportista aéreo y espacial. Punto. El otro extremo del teléfono estaba en silencio, aparentemente sorprendido por la franqueza de Baiye, y también parecía estar considerando las condiciones que propuso. Baiye se limpió suavemente la sangre de la comisura de la boca. Sus ojos miraron a Quaijin, que estaba mirando alrededor y alrededor, esperando la respuesta al otro lado del teléfono. Aunque esta vez todavía estaba tosiendo sangre, era diferente al mundo original. Fue tocado por esa persona. Después de mejorar el sistema de carrera, mi cuerpo no se siente cansado en absoluto. Después de un rato, llegó una respuesta desde el otro extremo del teléfono. ¿Está bien, cómo están las heridas de Pietro? ¿Son fatales? Baiye suspiró y pateó con fuerza al hombre de cabello plateado que cayó al suelo. Me temo que estas heridas no son fatales. Debería poder sobrevivir en el espacio. Porta aviones. Teléfono hubo silencio nuevamente, pero esta vez fue mucho más corto, y el sonido salió después de unos segundos. ¿Quizás puedas atraparlo? No, eso no está en mi plan. Fue interrumpido por Baiye a mitad de la frase. Sabía lo que Fury estaba planeando. Sin duda, sería mejor matar a Kitzilber aquí que hacerlo. Es mejor quedarse con él. Una bomba de tiempo en tu bolsillo. Sin embargo, todavía tiene algunos planes y necesita confiar en la cooperación de Kitzilber, por lo que no se le puede permitir morir por el momento. Convence a Pietro por mí y pídele que no se oponga a mi decisión en el camino, y lo llevaré conmigo al vehículo espacial. Está bien, dale el teléfono. Esta vez fue un poco inesperado para Baiye. Rui estuvo de acuerdo con él sin dudarlo. Levantó a Quaijin del suelo y se llevó el teléfono a la oreja, es para ti. Las manos de Quaijin estaban atadas y no podía contestar el teléfono libremente. Solo podía levantar los hombros y sujetar firmemente el auricular del teléfono para mantenerlo estable. Había una pizca de mal humor en su rostro. Fury. ¿Eres tú? ¿Enviaste a este bastardo? Pídele que me dé algo de inmediato. La noticia desde el otro lado del teléfono sorprendió a Kitzilber. Sus ojos se abrieron y sus pupilas se encogieron ligeramente. Sintió un escalofrío que subía desde el fondo de su corazón, casi impidiéndole respirar. El coronel estadounidense, Aukaye, el capitán Marvel, Luke Cage y otros murieron, No, eso no es exacto. Se convirtieron en zombies tal como dijo Bailie, y desde el punto de vista del desempeño, aún mantienen un buen nivel de inteligencia. En este momento, se han dispersado de Times Square para comer. Y la explosión que se produciría fue la de un pequeño héroe de tercera categoría, Jack of the Arts, que se hizo estallar mientras intentaba morir con una criatura desconocida antes de morir. Pero a juzgar por lo que pasó después, ni siquiera lastimó el cabello de la criatura. El miedo apareció gradualmente en el rostro de Pietro, sus cejas se fruncieron ligeramente y aparecieron ligeras gotas de sudor en su frente. Comienza a darse cuenta de que la situación que tiene ante sí puede ser más peligrosa y complicada de lo que imaginaba. Si los superhéroes más poderosos del planeta son eliminados en cuestión de minutos, ¿quién podrá resolver la crisis? No. Esta es solo otra invasión Skrull o invasión Chikauri. Pronto, Shield podrá detener el contraataque. Debes saber que esta pérdida no son todos los miembros de los Vengadores. Además, los cuatro fantásticos y los X-Men todavía están aquí. Se consoló así en su corazón, pero al segundo siguiente Fury le echó agua fría. Después del juicio preliminar, hemos decidido abandonar la ciudad de Nueva York y comenzar a reunir sobrevivientes. Necesito que cooperes con la persona que te rodea tanto como sea posible, y, el otro extremo del teléfono bajó la voz y dijo casi imperceptiblemente. Mira, abrázalo fuerte Kixilber respirando, tratando de calmar sus emociones. Sabe que debe dejar de lado sus miedos e intereses personales y tomar la decisión correcta para salvar el mundo. Bajo la mirada de Bahía, asintió en silencio, aceptando la solicitud al otro lado del teléfono. Aunque todavía estaba un poco preocupado en su corazón, decidió creer que esta decisión era correcta. Después de todo, él es un superhéroe pase lo que pase y, frente a la rectitud, avanzará con firmeza para salvar más vidas. Haz click by y levantó la mano y colgó el teléfono, mirando a Quaijin con una sonrisa en su rostro. Parece que hemos llegado a un consenso. No guardarás rencor por los pocos disparos que te di, ¿verdad? Esto aún no ha terminado. Llévame. Casi todos los King Hedge Shielb son enviados para detener el Esos, habiendo dicho esto, Pietro hizo una pausa con una mirada extraña en su rostro, y luego dijo, Zombiero, acaban de enviar a uno para que nos recoja. El lugar de embarque está a cierta distancia de aquí. Se necesita veinte minutos a pie. Llegué. De repente, un gran grupo de personas salió de la esquina de la calle. Estas personas tenían ojos y expresiones asustadas, como si algo terrible los persiguiera. Corrieron con fuerza sin preocuparse por la multitud detrás de ellos, como si escapar fuera su único objetivo. Baye se detuvo asombrado y miró fijamente al gran grupo de personas. La confusión y la preocupación brillaron en sus ojos, preguntándose qué pasó y por qué tanta gente se reunió en tan poco tiempo y huyó como loca. Corre. ¿Por qué sigues ahí parado? Le recordó una persona amable a Baye, pero pronto fue rodeado por la multitud y desapareció. Mientras la multitud huía rápidamente, pasaron rápidamente por los ojos de Wittenight y Kitzilber. Había hombres y mujeres, viejos y jóvenes, que se empujaban unos a otros a toda prisa, haciendo todo lo posible por escapar hacia adelante. La ropa de algunas personas estaba desordenada y otras incluso cubiertas de polvo, lo que demostraba que escaparon de la zona peligrosa lo más rápido posible. Sin embargo, a pesar de que esas personas huían como locas, todavía inconscientemente evitaban a Baye y Kitzilber, caminaban con cuidado alrededor de ellos dos y se mantenían lo más lejos posible de este par de tipos que parecían no ser fáciles de superar. Meterse con. En la distancia, el humo negro se disparó directamente hacia el cielo, tiñendo instantáneamente de rojo el borde del cielo. Un espeso humo negro se extendió como una ráfaga de viento, mezclándose hacia arriba con las nupes grises. Este humo negro parecía tener un poder infinito, formó una marca demoníaca en el aire y envolvió toda el área. Acompañando al humo negro había un débil grito, como el rugido de un demonio en una pesadilla. Esos gritos, mezclados con emociones de dolor, miedo y desesperación, se extendieron rápidamente y atravesaron el corazón de todos como un cuchillo afilado. Acabas de decir, ¿dónde está el lugar que mencionó Fugi? En la dirección de donde vinieron estas personas Baie respiró hondo y recogió a Kitzilber del suelo. El tiempo no espera a nadie, vámonos. Capítulo 6 Oca de corazones. Después de doblar la esquina y caminar unos cientos de metros, Baie se dio cuenta de que acababa de huir el grupo de personas. La cabeza de la enorme estatua de la libertad estaba atrapada en un café de Starbucks. La sección transversal de la cabeza estaba frente a ellos dos. Podían ver claramente que los cables y componentes metálicos del interior estaban desordenados y entrelazados, revelando una sensación de incompletitud. Y estado roto. Los ojos de su cabeza perdieron su brillo original, y uno de ellos incluso se rompió en pedazos, como si contara en silencio el dolor experimentado por la estatua de la libertad. Las comisuras de la boca de la cabeza también estaban gravemente dañadas y distorsionadas, como una sonrisa atorcida. Se puede ver por las marcas de impacto que la estatua de la libertad experimentó una fuerte fricción y colisión cuando su cabeza cayó. Hay marcas de quemado en la superficie del bronce, lo que hace que parezca arruinado y sin brillo en comparación con su suavidad original. Naturalmente, fue la cafetería Starbucks la que resistió este impacto. La estructura del segundo piso se había derrumbado por completo y la enorme ventana de vidrio se hizo añicos en innumerables fragmentos pequeños y afilados, brillando como diamantes con una luz fría al sol. Todo sucedió tan repentinamente que el interior de la cafetería se volvió caótico. Mesas y sillas volcadas, fragmentos de porcelana esparcidos y la máquina de café silbando. Pero el aroma del café aún impregnaba el aire, mezclándose con el olor a polvo y materiales rotos para formar un olor extraño y caótico. ¿Qué pasó aquí? Bahie miró a su alrededor y pateó la mitad del letrero roto en el suelo. La parte de la sirena había desaparecido y sólo la mitad pequeña de la corona todavía estaba allí. Debería haber sido Jacob The Arts. Hace un momento Fury me dijo que Jack murió luchando contra la criatura que caía, dijo Kitzilber, quien era llevado sobre sus hombros, con una expresión pesada. Él y Jacob The Arts no eran lo mismo. Pero después de ver el lugar donde un vengador murió en batalla, era inevitable sentir tristeza. Bueno, creo que se sacrificó, pero no del todo. Bahie volvió los ojos y notó una figura familiar entre las ruinas que llamó su atención. Ese es Jacob The Arts, una antigua máquina y miembro indispensable de los vengadores. Sin embargo, en ese momento, la explosión lo había arrastrado y sólo quedó la parte superior de su cuerpo, enterrada bajo los escombros. Sin embargo, cuando estaba a punto de acercarse, inmediatamente sintió un aura espeluznante llenando el aire. Jacob The Arts se ha convertido en un zombi y sus ojos han perdido su grilo anterior, reemplazado por la locura. ¡Oh carne! Otos Bahie frunció el ceño y rápidamente retrocedió, manteniéndose a distancia del cadáver medio destrozado. Por lo que dijo Kitzilber, este tipo podría haber sido infectado durante la pelea con el centinela y luego intentó autodestruirse, pero inesperadamente sobrevivió, perdiendo sólo la mitad de su cuerpo. Tengo tanta hambre. Tú. Déjame darle un mordisco. La parte superior del cuerpo de Jacob The Arts luchó por liberarse de las ruinas, y las piezas mecánicas rotas emitieron un fuerte sonido de fricción en su cuerpo. Dejó escapar un rugido bajo, lleno de desenfreno y hambre, abrió la boca, expuso sus afilados dientes y corrió hacia Bahie. Sin embargo, debido al estado destrozado de la soca de corazones al que sólo le quedaba la parte superior del cuerpo, sus movimientos se volvieron torpes y erráticos. De repente, perdió el equilibrio y cayó al suelo con un estrépito sordo. A pesar de esto, la soca de corazones todavía se arrastró hacia adelante tenazmente, sin importar el daño y el dolor de su cuerpo. Sus partes mecánicas emitieron un sonido de traqueteo y usó su brazo roto para tirar del suelo, tratando de acercarse a Bahie. Bahie levantó constantemente su arma, frente a la soca de corazones que estaba infectada en un zombie, y movió los dedos sin dudarlo. Con el más mínimo movimiento de apretar el gatillo, un disparo agudo rompió el silencio al instante. La bala salió volando, atravesó el aire y rápidamente voló hacia la cabeza de joca de corazones. El tiempo pareció detenerse por un momento y luego, con el sonido de los disparos, la bala alcanzó con precisión la cabeza de joca de corazones. Una fuerza poderosa estalló instantáneamente, cerebros y fragmentos volaron por todas partes. La cabeza de Jacob Verge explotó instantáneamente, como si fuera destrozada por una fuerza invisible. Se esparcieron sangre, carne y huesos rotos y un olor cétido llenó el aire. El cráneo roto se abrió, revelando tejido cerebral roto y el cráneo expuesto. Su habilidad no se puede controlar libremente y necesita equipo para suprimir la explosión. En este momento, la bala de Bayi resultó ser el catalizador. En ese momento, los ojos de soca de corazones estaban llenos de dolor y desesperación, pero su cuerpo inmediatamente perdió el apoyo y cayó al suelo, sin poder moverse más. Los cerebros mutilados y la sangre se esparcieron por el suelo, formando una escena horrible. El cadáver de joca de corazones se volvió más retorcido y aterrador, como una pesadilla humana torturada. El cuerpo de la soca de corazones no ha dejado de temblar del todo. Todavía se producían pequeñas explosiones entre su cabeza rota y su cráneo. Estas explosiones no fueron enormes, pero fueron suficientes para hacer que los cuerpos temblaran. De repente, una serie de débiles estallidos vinieron del pecho de Jacob Fearts. Las costillas rotas y el tejido podrido brillaban como chispas encendidas en la oscuridad. Bayi retrocedió dos pasos más. Estas pequeñas explosiones parecían originarse en la energía almacenada en el cuerpo de Jacob Fearts. Estas energías, que fueron la fuente de sus poderes como superhéroe durante su vida, aún residen en sus restos después de su muerte. Cada pequeña explosión liberaba una débil ola de energía, sacudiendo el cadáver destrozado aún más violentamente. Las extremidades de Jacob Fearts se retorcieron y se movieron incontrolablemente bajo el impacto de la explosión, como si todavía estuviera luchando por sobrevivir. ¿Es así como se ve después de haber sido infectado con un zombi? Pietro fue llevado sobre los hombros de Bayi, mirando el cuerpo de Jacob Fearts y la serie de pequeñas explosiones. Su corazón se llenó de sorpresa y miedo, y contempló esta increíble vista con los ojos bien abiertos. Sintió las débiles fluctuaciones de energía que emanaban del cuerpo de Jota de corazones y la inquietante sensación de temblor se extendió por todo su cuerpo. Lo que más lo conmovió fue lo que representaban esas pequeñas explosiones. Son los restos de los poderes de los superhéroes que permanecen en el cuerpo después de la muerte, pero ¿por qué son tan impactantes? Una expresión de horror apareció en el rostro de Kitzilber y no pudo evitar temblar. Sus ojos se abrieron y miró fijamente los retorcemientos y contracciones de las extremidades de Jacob Fearts, casi incapaz de creer lo que veía. De repente se dio cuenta de que había enfrentado peligros similares y que podría convertirse en un monstruo así. El mundo se dirige gradualmente hacia el abismo de la destrucción, y ni siquiera los superhéroes son inmunes. Este mundo, tal como lo que acaba de decir la persona, se dirige hacia la destrucción. ¿Recuerdo que dijiste antes que me golpeaste para evitar que me convirtiera en un zombie? Sí. Ahora lo creo. Capítulo 7 Vengadores. En una calle abandonada de la ciudad, los restos de un Kinghead cayeron junto a un edificio en ruinas. El aspecto del avión de combate era casi irreconocible, con fragmentos de metal desgarrados y deformados esparcidos por todo el fuselaje. Todavía se elevaba humo negro de los escombros y había un fuerte olor a quemado. Esparcidos entre los escombros había una pila de cadáveres en el suelo, que habían sido destruidos hasta quedar irreconocibles por el impacto del accidente. Sus cuerpos estaban retorcidos y deformados, y sus extremidades estaban esparcidas en un desastre. El olor a descomposición impregnaba el aire, creando una vista espeluznante junto con los restos. Parece que aquí tuvo lugar una batalla trascendental. En esta escena apocalíptica, el coronel estadounidense que fue infectado en un zombie estaba masticando un trozo de carne, su cara estaba manchada de sangre, masticaba con satisfacción y dijo, Auqueye. Es maravilloso, Bartón. Hay tantas carnes deliciosas como en esta ciudad abrió la boca, dejando al descubierto sus dientes afilados y restos de carne con sangre quedaron en las comisuras de su boca. Había un corte desagradable en el hombro de Auqueye, del que brotaba sangre. La piel alrededor de la herida se rompió formando una zona sangrienta. La sangre fluyó a lo largo de las líneas de la herida, tiñendo su ropa de color púrpura de un rojo intenso. El borde de la herida estaba ligeramente hinchado y había una leve sensación de dolor. La respiración de Auqueye era rápida y pesada, y podía sentir el poder maligno de la infección propagándose. Sabía que su destino estaba sellado al ser mordido por un coronel americano. Auqueye retorció su cuerpo de dolor, su conciencia dominada por el hambre, pero aún conservaba lo último de su voluntad y se negaba a sucumbir a la tentación del diablo. Él respondió con voz temblorosa, No. No debería ser así. No seré su tipo, coronel. Tundish y él encontrarán una manera de tratarnos tarde o temprano. El coronel estadounidense emitió un tono ronco. Ríe, con los ojos llenos de burla. Levantó la carne y la sangre en su mano y la mordió en pedazos, la sangre salpicó por todas partes. Mientras tragaba, rugió. Estás perdiendo el tiempo, Auqueye. No puedes escapar y disfrutaremos juntos de este maravilloso evangelio. Esta sonrisa ya no es la sonrisa heroica del pasado, sino que está llena de locura y crueldad. Sus ojos brillaban de éxtasis, como si estuviera disfrutando del delicioso sabor de la carne y la sangre. Masticó la carne y las comisuras de su boca se movieron, haciendo que la gente sintiera su hambre interminable. Auqueye se mordió el labio y trató de desviar su atención a otra parte, su cuerpo temblaba y el hambre le atravesaba el corazón como un cuchillo afilado. No quiere dejarse vencer por la tentación del coronel americano, quiere permanecer despierto y proteger su humanidad. Sin embargo, el paso del tiempo hace que a Auqueye le resulte cada vez más difícil resistirse. La sensación de ardor en su abdomen se intensificó y el ligero gorgoteo en su estómago lo inquietó. Cada segundo, el hambre erosionaba su voluntad. Las manos de Auqueye comenzaron a temblar mientras intentaba recordar a su familia, amigos y aquellos que habían luchado junto a él. Sus sonrisas y cálidos recuerdos actuaron como una barrera para protegerlo, tratando de resistir la invasión de la oscuridad interior. Snap, le arrojaron un trozo de carne desgarrada frente a él. Vamos, Clint, no te tortures más, solo pruébalo. El trozo de carne exudaba un humo seductor, y la carne se veía tierna y jugosa, y el ojo de águila no pudo resistir el sabor tentador. Trató de reprimir la salivación y el hambre en su boca, pero cuando el aroma se filtró en sus fosas nasales, su voluntad comenzó a quebrarse. Finalmente, Auqueye ya no pudo resistir la tentación de tener hambre. Tenía los ojos borrosos y su respiración acelerada, apretó los dientes, tomó el trozo de carne y se lo metió en la boca. Solo dale un morrisco, Morbius de los comandos audadores, ese misterioso vampiro que todavía chupa sangre humana, pero sigue siendo un antihéroe. Hay muchas niñas a las que les gusta el estilo gótico y que lo tienen como su amante soñado. Tal vez yo pueda hacer lo mismo, Clint Barton se consoló en su corazón y se mordió. El olor a sangre llenó el interior de su boca, pero Auqueye sintió una inexplicable sensación de alivio, como si su cuerpo estuviera recuperando fuerzas, regresando a los días en que todavía estaba en el circo y la carga sobre su cuerpo desaparecía. La realidad se vuelve tan fácil. Aunque parecía haber una voz en su corazón que gritaba y protestaba desesperadamente, Auqueye descubrió que cada vez era más difícil controlarse. El aroma de la carne era fuerte y seductor, enredándolo profundamente en ella. Intentó dejar de masticar, intentando resistir la tentación, pero cada vez que tragaba, se perdía cada vez más en aquel malicioso manjar. En realidad, esto es bastante bueno, pensó. Sus ojos se volvieron fanáticos, obsesionados con cada sabor de ese trozo de carne. Se da cuenta de que ya no puede escapar de este fuerza oscura, sucumbra al sabor del mal y deja que este llene su alma. Decía vagamente. Esto, ¿cómo es posible, tan delicioso, Steve, yo, no puedo resistirme? El zombi que llevaba las barras y estrellas se limpió lentamente la sangre restante alrededor de su boca, sus ojos estaban vacíos y sin vida, pero su rostro se torció en una sonrisa feroz. Se puso de pie y recogió su escudo con la mano, brillando con una luz incompleta. Ja 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 ja. Servió como loco. ¿De qué estoy hablando? Nadie puede rechazar este tipo de evangelio. Auqueye no le respondió, pero aún así se puso en cuclillas en el suelo y comió. B. Ordenó con voz ronca y baja, su cuerpo balanceándose y sus pasos tambaleándose. Regresemos a la casa de los vengadores. Tenemos la responsabilidad de difundir este evangelio del hambre en todos los rincones del mundo. Auqueye, que fue infectado en un zombi, se levantó con dificultad y siguió al coronel estadounidense hacia adelante. Sus ojos estaban vacíos y sin corazón, y su rostro había perdido la perseverancia y determinación que alguna vez tuvo. De repente, Auqueye se dio la vuelta y sus ojos se posaron en una cazadora beige andrajosa. Colgaba del parabrisas roto del kinghead, arrastrado por el viento y balanceándose silenciosamente. El color de la gabardina todavía era brillante, pero la tela estaba cubierta de lágrimas y suciedad. Tenía las esposas hechas jirones y todavía había algo de sangre en el cuello. Auqueye miró fijamente la gabardina y, por un segundo, su corazón se llenó de dolor y culpa. Intentó con todas sus fuerzas recordar el pasado, el honor y la responsabilidad que tenía, pero esos recuerdos parecían volverse borrosos y distantes en su cerebro, como si nunca hubieran existido. Renunció a esta resistencia sin sentido y siguió al coronel estadounidense con paso vacilante, alejándose cada vez más. Una ráfaga de viento cortante pasó volando, arrancando la andrajosa cazadora beige del parabrisas roto del kinghead. La cazadora volaba por el aire, como si tuviera su propio destino. Pero finalmente obedeció a la gravedad y aterrizó en el suelo en un charco de sangre roja brillante, la tela absorbió la sangre y gradualmente se volvió de color rojo oscuro, haciéndolo parecer aún más desgastado y desolado. La cazadora tembló levemente en la sangre, como si contara el dolor y la tristeza que había experimentado. Estaba en silencio en ese charco de sangre, soportando todo esto en silencio. El viento circundante amainó gradualmente, dejando solo el leve temblor de la cazadora en el charco de sangre. Parece estar expresando silenciosamente una queja silenciosa contra el mundo, siendo testigo de la tragedia de la partida y la traición. Sin embargo, por mucho que temblara la gabardina, no podía cambiar la realidad que tenía ante él. Solo puede permanecer tranquilamente en el charco de sangre y convertirse en parte de este mundo apocalíptico. Capítulo 8 Shield Shield. Transportador espacial. Las altas ventanas de vidrio dejan entrar la luz del sol, proyectando un suave brillo sobre la consola plateada y la pantalla de proyección. Los agentes en la plataforma de mando vestían uniformes negros y operaban atentamente varios controladores y computadoras, sus acciones revelaban urgencia y determinación. Sin embargo, aunque este centro de comando es extremadamente fuerte, sus paredes exteriores están hechas de aleaciones de alta densidad extremadamente duraderas e incluso parte de la estructura está hecha de vibranio. Los misiles comunes pueden raspar una capa de pintura, pero no pueden usarse en esta vez el hombre no trae ninguna sensación de seguridad. Todo agente sabe que las amenazas que enfrenta son inimaginablemente horribles. El virus zombie está haciendo estragos y los superhéroes se infectan uno por uno y se convierten en monstruos locos. Imágenes holográficas aparecieron en la pantalla de proyección del centro de mando, mostrando la horrible escena de superhéroes infectados hasta convertirse en zombies. Los héroes que alguna vez fueron gloriosos ahora están retorcidos y deformados, con solo locura y deseo en sus ojos. En sus imágenes holográficas, Aukeye dispara a civiles como presa y el Capitán América traga trozos de carne ensangrentados, e incluso parte a personas por la mitad con sus propias manos cuando se emociona. Y Luke Cage usó su fuerza bruta y su piel invulnerable para correr directamente a la estación de policía, tiñendo de rojo todas las ventanas del edificio en medio de los disparos. Por todo el pasillo, además de los crujidos provocados por el trabajo, también se oían sollozos ocasionales, nadie se atrevía a imaginar si sus familiares en el terreno podrían sobrevivir a esta crisis. En un momento de silencio en el centro de mando, de repente se escuchó un estallido de pasos rápidos y poderosos, rompiendo la atmósfera silenciosa. Fury lideró a un gran grupo de personas y caminó con firmeza hacia el centro de mando. Entre ellos se encontraban Coulson, Id y otros, todos siguieron al director en silencio, con expresiones pesadas en sus rostros. Fury se detuvo frente al podio de mando y miró a su alrededor. La mirada del único ojo que le quedaba era tan aguda como la de un águila, escaneando a todos. Entonces, su voz sonó tranquila. La situación actual es muy grave. Creo que todos aquí ya saben que un virus desconocido se está propagando continuamente, y todos los infectados se transformarán en zombies sin excepción, dijo. Hizo una pausa y luego dijo lentamente. Sí, como crees, son los monstruos que aparecen en las películas y comen carne y sangre humana como su propia misión, y lo que es aún peor es que aquellos con superpoderes aún pueden retener inteligencia después entonces, tal vez podamos persuadirlos para que dejen de comer gente. U, igual que persuadimos a algunos screws para que se rindieran ante nosotros. Tan pronto como salieron estas palabras, las personas a su alrededor inmediatamente hablaron con eso. El elenco de agentes una mirada acusadora. El director aún no ha terminado de hablar. ¿Por qué interrumpiste? El agente que habló también se dio cuenta de esto, su cuello se encogió y no se atrevió a decirle una palabra. Fury agitó la mano, indicando que no le importaba este asunto trivial, y susurró. Actualmente, las posibilidades de éxito de este método son muy escasas. Incluso Steve, que tiene el espíritu más fuerte y la bondad obvia, no ha podido. Para derrotar ese método. Un virus. Hablando de esto, todos estaban abatidos. Cada crisis en el pasado que llevó a la humanidad a una etapa crítica de supervivencia se resolvería adecuadamente, y esto era absolutamente indispensable sin la presencia del coronel estadounidense como el alma del equipo. Por muchas veces que fue derribado, pudo levantarse de nuevo como una piedra rebelde, fue derribado de nuevo y se levantó de nuevo hasta el día de la victoria. Pero ¿quién hubiera pensado que esta vez sería el primero en caer? Fury miró a los ojos de muchos agentes, respiró hondo y continuó. Estamos enfrentando una batalla difícil, pero es en los momentos más oscuros cuando podemos mostrar verdadera valentía y determinación. Nosotros es Shiel, somos la última línea de la humanidad. Defensa. Su único ojo escaneó a todos los agentes presentes, y su voz estaba llena de poder. Hemos sido testigos de las grandes hazañas de los superhéroes, y ellos son nuestros modelos a seguir. Ahora, somos nosotros quienes podemos desempeñar nuestro papel. Es tiempo para el poder de los mortales. Tenemos que demostrarles que también tenemos un coraje intrépido y una determinación invencible. Levantó su mano derecha y señaló el mapa estratégico en la pared del centro de comando. Cada kinghead que despega representa aferrándonos a nuestra esperanza, todos los que todavía están vivos son nuestros guerreros. Todavía tenemos a los cuatro fantásticos, todavía tenemos a los X-Men y todavía tenemos a Thor. Nos uniremos y derrotaremos a esos monstruos. Nosotros queremos proteger a la humanidad y nunca abandonaremos el mundo que amamos. Una atmósfera de silencio similar a una tumba llenó el centro de comando, y todos sintieron una depresión e impotencia indescriptibles. Sin embargo, en este silencio sepulcral, de repente sonó un aplauso, claro y poderoso. Ese sonido de aplausos se extendió rápidamente en el aire como chispas. Un agente se puso de pie y aplaudió, y luego otro agente se unió, luego el tercero, y el cuarto, y pronto todos los agentes en la sala estaban aplaudiendo y gritando está bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas brotaron de mis ojos involuntariamente. En medio de aplausos, los agentes secaron las lágrimas y retomaron su trabajo. Con esperanza y confianza en el futuro, todos se entregaron una vez más a su misión. El centro de mando volvió a tener una escena ajetreada y todos estaban ocupados en sus deberes con gran ánimo. Al ver que la atmósfera cambiaba y arrasaba con el decadente centro de mando, Furia sintió. Ante una crisis tan apocalíptica, la moral es particularmente importante. Un grupo de soldados abatidos no puede lograr nada. Agitó su mano y una cortina de luz se levantó, cubriéndolo a él, al agente Iria Coulson. Todo lo que podía ver afuera era una mancha de figuras y no se podía escuchar ningún sonido. Ante las miradas expectantes de los dos, Furia no dijo nada. Caminó hacia el escritorio y se sentó. Le dio la espalda a los dos agentes y permaneció en silencio. Se metió los dedos en el cabello castaño y no sabía lo que estaba pensando. Sí, en el universo del cómic, Furia parece principalmente un hombre blanco de mediana edad con cabello castaño, no el huevo negro estofado de la película, pero todos tienen una cosa en común, es decir, tiene un ojo y usa un antifaz de cuero negro. Ah, y hay otro punto. En comparación con Furia en los cómics, que dice ser el guardián de la humanidad, se puede decir que el hombre calvo del M.C.U. es una ovejita dócil. Después de un largo rato, giró su silla, miró a las dos personas frente a él y dijo palabra por palabra. He planeado renunciar a Nueva York e incluso al mundo entero. Capítulo 9 es ella. Planeo renunciar a Nueva York y al mundo entero. Estas palabras sorprendieron a las dos personas presentes, y Coulson incluso preguntó en voz alta con incredulidad. ¿Qué dijiste? Furia levantó la cabeza con una mirada firme. Haz contacto visual. Con Coulson. Su expresión revelaba una sensación de pesadez y determinación, pero también impotencia y dolor. Respiró hondo y continuó explicando. Coulson, sé que esto suena difícil de aceptar, pero este virus se propaga demasiado rápido. Y los infectados todavía pueden pensar y actuar como lo hacían antes de estar vivos. Perdimos al coronel América. Y a Ukeye en solo 10 minutos. Coulson miró a Furia en estado de shock, con la decepción brillando en sus ojos. Una vez consideró a Furia como su mentor y líder, y nunca pensó que Furia tomaría esa decisión. Pero, Furia, no podemos simplemente rendirnos. Somos Shield y tenemos la responsabilidad de proteger a los humanos y al mundo. Había desgana en su voz. Los ojos de Furia se volvieron hacia Coulson, comprendió sus emociones, pero su determinación no flaqueó. Según la simulación del modelo de datos inicial, este virus infectará completamente a Nueva York en unas pocas horas y se espera que complete su propagación mundial en un día. Mientras hablaba, Furia agitó la mano y apareció una imagen holográfica. Se levantó, y Kicksilver, quien había sido infectado en un zombi, corría tan fuerte como podía. La escena bajo sus pies seguía cambiando. Uno era el océano, el otro eran las montañas. Pero alguien nos ayudó con un propósito desconocido y ralentizó temporalmente la velocidad de infección del virus al herir a Quaidín. La imagen se volvió borrosa por un momento y se convirtió en Bahía llevándose a Quaidín. Ruinas de la ciudad de Nueva York. En cuanto al antídoto, nuestros científicos me dijeron que no pueden hacer nada. Este virus es extremadamente agresivo. Realizaron experimentos con muestras de tejido de wolverine conservadas en el laboratorio y concluyeron que ni siquiera Logan puede resistir esta infección. El factor de curación del que está orgulloso acelerará el proceso. La imagen se distorsionó nuevamente, convirtiéndose en un hombre canadiense que parecía tener mal carácter. Coulson escuchó la explicación de Furia en silencio y sintió una profunda desesperación y confusión envolviendo su corazón. Su cuerpo parecía haber perdido toda fuerza y se sentó en una silla cercana, apoyándose débilmente en el respaldo de la silla. Levantó débilmente la mano y se frotó la frente. La lucha interior y la confusión le dejaron una fuerte huella y no tenía idea de qué hacer a continuación. Coulson se rascó la cabeza y de repente tuvo un destello de inspiración, se puso de pie con entusiasmo y preguntó. Director, ¿no acaba de decir que alguien nos ayudó con propósitos desconocidos y ralentizó la propagación del virus? ¿Dónde está esa persona? Nosotros necesitamos encontrarlo. Sin embargo, las palabras que Coulson más deseaba no salieron de la boca de Fury. Fury pensó por un momento y luego dijo lentamente. Nuestra mano de obra es muy escasa en este momento. La mayoría de los Kingheads ya están realizando misiones, pero aún así envió un Kinghead para recogerlo. No te preocupes. Después de escuchar esto, Coulson finalmente obtuvo una respuesta y se recostó en la silla y cerró los ojos. Suspiró profundamente y de repente se sintió un poco aturdido. La contribución de Shield para salvar el mundo es menor que la de un transeúnte, pero parecía ser lo mismo en el pasado. Cada vez que había una crisis importante, algunos superhéroes saltaban para evitar el fin del mundo, y Shield era responsable de recoger los pedazos. Bayi apuntó su pistola firmemente a los zombies que avanzaban y se concentró en apretar el gatillo. Una bala voló por el aire rápidamente y se dirigió directamente a la cabeza del zombie. El tiempo pareció congelarse por un momento y luego, un sonido ahogado atravesó el espacio. La bala golpeó con precisión la cabeza del zombie, como un boom sónico, provocando que la cosa maligna que avanzaba cayera violentamente. El cuerpo del zombie perdió su soporte y cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Su sangre y cerebro salpicaron, tiñendo de rojo el suelo circundante. En ese momento, el aullido de los zombies cesó de repente. El silencio llenó las calles, acompañado por el sonido nítido de los casquillos de bala cayendo. Los otros zombies parecieron asustados por este cambio repentino y dejaron de avanzar. Después de que cayó el primer zombie, Quaijin, que iba sobre los hombros de Baiye, inmediatamente gritó para recordarle a Baiye. A tu derecha. Baiye inmediatamente giró la cabeza y miró hacia la derecha, y vio a varios zombies corriendo hacia él, sus los rostros eran feroces, los ojos llenos de ferocidad. Los zombies rugieron y trataron ansiosamente de acercarse a Baiye, pero él esquivó ágilmente sus ataques mientras continuaba disparando. Su cuerpo es coordinado y ordenado, y sus pasos son flexibles y rápidos, como un guepardo que se mueve en un espacio reducido. La bala alcanzó a un zombie en la cabeza, provocando que su cuerpo cayera repentinamente al suelo. Inmediatamente después, una pata de látigo golpeó el pecho de otro zombie, haciéndole perder la capacidad de avanzar, otra bala salió de la recámara, dejando al zombie completamente en silencio. A medida que los disparos continuaron sonando, los zombies circundantes disminuyeron gradualmente, dejando sólo los cadáveres tirados en el suelo. El último zombie cayó al suelo, los sonidos persistentes de la batalla se disiparon gradualmente y la calle volvió a quedar en silencio. La respiración de Baie se estabilizó gradualmente y una ligera gota de sudor goteó de su frente al suelo. «Sólo hemos caminado unos pocos kilómetros y no esperaba encontrarme con tantos zombies», dijo con expresión solemne Pietro, que estaba siendo cargado en hombros. La situación parecía ser más grave de lo que pensaba. Los hombros de Baie se hundieron y arrojó a Kitzilber al suelo. «Oye, ¿qué estás haciendo?», protestó Quaijin con dolor. Baie no respondió, pero se acercó y observó en silencio los cadáveres de los zombies, vio algo más profundo que Kitzilber, que todavía estaba aturdido. A juzgar por la ropa, estos zombies no eran superpoderes cuando estaban vivos, sino ciudadanos comunes y corrientes, tenían más o menos marcas de mordiscos y rasguños en el cuerpo. Pero no hay una pérdida a gran escala de carne y sangre en sus cuerpos, lo que demuestra que los tipos que los infectaron no se concentran en satisfacer su propio apetito, sino que están propagando conscientemente el virus. Estas no son buenas noticias. Baie frunció el ceño. Pensó que los héroes zombies comerían durante al menos unas horas para satisfacer su apetito. Inesperadamente, ni siquiera duró una hora. Alguien ya estaba trabajando duro para ampliar el alcance de infección. Entonces, ¿cuántos superhéroes en la ciudad de Nueva York no son zombies ahora? Pensando en esto, miró nerviosamente a su alrededor, pero afortunadamente no hubo movimiento, los cadáveres a su alrededor todavía yacían tranquilamente en el suelo. Con un plan en mente, Baie levantó la cabeza y estaba a punto de irse, cuando de repente se quedó paralizado. Pietro, deja de gritar. ¿La persona de rojo frente a ti es tu hermana? Capítulo 10 Verdadeo y falso Wanda Ah. Wanda. Estoy aquí. Al escuchar las palabras de Baie, Pietro se quedó atónito por un momento y luego le gritó emocionado a la figura frente a él. La figura que parecía ser la bruja escarlata parecía haber escuchado la voz aquí y caminó lentamente hacia Baie. Con la brisa, su capa roja ondeaba con gracia, haciéndola lucir tan llamativa entre las ruinas. Baie inclinó la cabeza, sus ojos revelaron un rastro de duda y vigilancia, y una sutil inquietud surgió en su corazón. Luchó por comprender la sensación de que algo andaba mal, de que algo no estaba del todo bien. Su mente estaba llena de preguntas y sus pensamientos daban vueltas rápidamente. ¿Qué lo hizo sentir mal? ¿Es así como se ve esa figura? ¿O su comportamiento es impropio de una bruja? Trató de encontrar respuestas. ¿Qué lo hizo sentir mal? Frunció levemente el ceño y recordó la trama cómica que había visto antes de viajar en el tiempo. Su postura, sus ojos, su respiración, de repente, una luz pasó por la mente de Baie. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Resulta que hay otro personaje además de bruja escarlata en la trama, ¿por qué es la única ahora? Es más, si es la verdadera bruja escarlata, todavía puede ser tan lenta y nada ansiosa cuando ve a su hermano atado. Interrogación de cierre reaccionó rápidamente, sacó su pistola sin dudarlo e inmediatamente apuntó con el arma a la bruja escarlata. Casi al mismo tiempo, la figura de repente comenzó a moverse, acelerando sorprendentemente. Al mismo tiempo, dejó escapar un rugido bajo y aterrador, sacudiendo el aire circundante. Jejeje, no importa si me descubren, no importa si tengo un arma, mientras sea carne, igual la comeré. No. Llegó una voz femenina familiar pero aguda. En sus oídos, y el estado de ánimo de Pietro instantáneamente cayó al fondo, doloroso. Y la tristeza surgió en su pecho, sus ojos enrojecieron y las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos. Pero Baie frunció el ceño porque vio que la hermosa apariencia de la figura desaparecía gradualmente, revelando su verdadera apariencia. Su rostro era de un azul enfermizo y su cabello rubio marchito ondeaba al viento. Mientras corría, continuaron apareciendo ondas azules en la superficie de su piel, y por un momento se convirtió en una capa de piel azul podrida. Resultó ser místique, y ahora todo estaba bien. En la trama original, este tipo se convirtió en Wanda e infectó a Kitzilber, provocando que el virus se propagara por todo el mundo a una velocidad inimaginable. Simplemente no lo recordé ni por un momento. Casi la golpea. Los ojos de Baie eran solemnes. Apuntó a místique y apretó el gatillo. Dos balas rugieron, pero desafortunadamente, místique simplemente torció su cuerpo y evitó ágilmente este ataque fatal. La bala simplemente rozó su cuerpo, cortó el aire y aterrizó en la pared del fondo. Miró a Kitzilber, que todavía cerraba los ojos por el dolor, se puso en cuclillas, estiró las manos y luego apretó los puños. Mira hacia arriba, esa es místique disfrazada. Sal de aquí y descubriré cómo lidiar con ella. ¿Wanda no? Pietro, que tenía las extremidades atadas, abrió los ojos y vio claramente que el tipo que se acercaba corriendo era un zombie de piel azul, no se atrevió a decir nada y rápidamente se giró y rodó hacia la calle. Baie rápidamente ajustó la dirección del arma, la levantó y apuntó a místique nuevamente. Con calma y decisión apretó el gatillo, y la bala salió disparada rápidamente de nuevo, pasando por el aire y acelerando hacia místique. Místique rugió, su cuerpo cambiando rápidamente, tratando de evitar este ataque fatal. Sin embargo, esta vez no tuvo tanta suerte. La bala siguió al objetivo como un rayo y alcanzó a místique con precisión. Con un sonido ahogado, la bala penetró el cuerpo de místique y la piel azul se abrió de golpe, exponiendo músculos y huesos podridos. Místique dejó escapar un grito estridente, su capacidad de transformarse se vio interrumpida y ya no pudo seguir disfrazándose. ¡Ah! Esta carne puede morder. Pero el monstruo nunca dejaría de moverse debido a esta pequeña herida. La dolorosa mística se acercó instantáneamente a Baie, con su bota ensangrentada bien abierta, sus feroces dientes brillando con una luz fría, como si quisiera muerde la garganta de Baie en pedazos. Sin embargo, en el momento crítico, Baie respirando, agarró el puñado de tierra que tenía en la mano con anticipación y se lo arrojó hacia místique sin dudarlo. La arena se fue volando y cayó sobre el rostro de místique como gotas de lluvia. La suciedad se adhirió a su piel y se extendió alrededor de sus ojos, bloqueando su visión. La visión de místique se sentía borrosa y trató de limpiar la suciedad con las manos, pero cuanto más la limpiaba, más borrosa se volvía su visión. Dejó escapar un rugido y agitó los brazos salvajemente, tratando de alejarse del obstáculo que tenía delante. Baie aprovechó esta preciosa oportunidad y rápidamente retrocedió unos pasos y apuntó a la cabeza de místique. ¡Bang! Después del sonido del gatillo al apretarse, un sonido ahogado atravesó el aire y la bala quedó profundamente incrustada en la cabeza de místique. Dejó escapar un grito estridente, su cuerpo temblaba, pero aún así luchaba por mantenerse de pie y sus garras rugieron hacia Baie con una fuerza aterradora. No es bueno. Los ojos de Baie se abrieron y rápidamente lo esquivó hacia atrás, sus garras pasaron peligrosamente por su mejilla, dejando un rastro de sangre detrás del fuerte viento. El escalofrío se extendió instantáneamente por todo su cuerpo, los latidos del corazón de Baie se aceleraron y un sudor frío brotó de su frente. A sólo unos centímetros de distancia, se convertiría en un monstruo que no era diferente de lo que tenía delante. No, podría ser peor, porque no es un superpoder. Después de ser infectado, ni siquiera puede conservar la conciencia de sí mismo y sólo puede convertirse en un zombi ambulante. No pudo evitar rugir. ¡Maldita sea! Al mismo tiempo, se retiró rápidamente, el arma en su mano seguía lanzando llamas y seguía disparando a la cabeza de Mystique. Aunque Mystique es una mutante de nivel 3, su piel sólo puede resistir algunas balas de pequeño calibre. Aunque puede usar su habilidad de transformación para mover las posiciones de algunos órganos, no puede mover su cerebro. Rugidos y disparos resonaron por las calles, y Baie se retiró mientras disparaba salvajemente. Las balas cayeron como una violenta tormenta, desgarrando sin piedad la cabeza de Mystique. La bala le aplastó la cabeza sin piedad, la sangre y los sesos salpicaron, y el rostro ya feroz se volvió aún más irreconocible. Al final, Mystique, que había perdido la cabeza, movió sus extremidades y se desplomó en el suelo, después de rebotar dos veces, dejó de moverse por completo. La ira de Baie se apagó, su respiración era rápida y pesada y el sudor goteaba de su frente. Baie jadeó, el sudor goteaba por el suelo, miró a Kitzilber que había rodado hasta el otro extremo de la calle y sonrió levemente. —¿Estás bien? —preguntó Kitzilber aturdido. Baie sacudió la cabeza y dijo. —Está bien, me sorprendió. —Sigue adelante, no podemos parar. En ese momento, un zumbido vino repentinamente desde la distancia y, a medida que el sonido se acercaba gradualmente, una serie el ruido se hizo cada vez más claro. —Una formación de helicópteros apareció gradualmente en el horizonte desde la distancia, sus rotores cortaban el aire, emitían ráfagas de zumbidos y corrían hacia nosotros como un enjambre de abejas. —Es la Guardia Nacional. Baie levantó la cabeza y dijo con los ojos entrecerrados. —Pero después de todo, no pueden hacer mucho. Antes de que pudiera terminar de hablar, un láser rojo deslumbrante se disparó repentinamente desde la distancia y lo golpeó con precisión. —Un helicóptero. El helicóptero perdió instantáneamente el equilibrio bajo la influencia del láser y comenzó a girar y caer. Obviamente, otros helicópteros quedaron desordenados bajo este ataque repentino, volando en todas direcciones como moscas sin cabeza, y varios más fueron destruidos en el proceso. Encogiéndose de hombros, Yakuya se acercó y recogió a Kixilver, no había nada que pudiera hacer al respecto. Capítulo 11. Desde el momento en que el helicóptero fue derribado, el mundo entero pareció haber presionado el botón de inicio y rápidamente sonaron explosiones una tras otra en la ciudad de Nueva York. El cielo sobre la ciudad de Nueva York instantáneamente se volvió caótico, llenándose de ondulantes humo negro. Las llamas lamieron el exterior del edificio, envolviendo grandes áreas con un humo espeso. El sonido de las sirenas y los gritos de la gente se mezclaron para formar una sinfonía de pánico. El sonido de las explosiones resonaba continuamente en las calles de la ciudad, como truenos resonando en los oídos de la gente. Mientras se producía la explosión, las llamas y el humo negro seguían elevándose, tiñendo el cielo de rojo. Una espesa niebla tóxica envolvía toda la ciudad, bloqueando la luz del sol y oscureciendo el día. Dios mío, nunca había visto Nueva York así, ni siquiera cuando los Skrulles invadieron. Pietro, que estaba siendo llevado sobre sus hombros, miró un edificio de oficinas que se derrumbaba a cien metros de distancia. Se lamentó de poder incluso escuchó débilmente los gritos provenientes del interior. Normalmente, se habría apresurado a salvar a la gente, pero esta vez fue diferente, no solo porque tenía la pierna lesionada y no podía correr, sino también porque se sentía un poco confundido. No todo debería ser así, cuando luchábamos contra los villanos en el pasado, los héroes generalmente ganaban primero, y luego los villanos iban a la cárcel y escapaban, y todos podían estirar las piernas y empezar de nuevo. Pero hoy de repente fue diferente. Fue infectado por el virus y se convirtió en un maníaco devorador de hombres. Para ser honesto, Pietro no estaba muy familiarizado con Mystique, pero verla lucir así todavía era un poco triste. ¿Crees que, podremos sobrevivir a esta crisis? Quaijin no pudo evitar preguntarle a la persona que lo llevaba en hombros. En su opinión, este hombre asiático que apareció de repente claramente tenía cierta capacidad precognitiva. Es difícil de decir by en ego con la cabeza. Aunque evitó que Kitzilber se convirtiera en zombie, aún se desconocía que tan efectivo sería esto. Y el objetivo principal de hacer esto es frenar la propagación del virus zombie, no eliminarlo. Byie solo necesita que el mundo resista la destrucción antes de encontrar una manera de irse. Pero, yo, en este momento, Byie de repente sintió una fuerte sensación de opresión externa, como si una fuerza invisible estuviera oprimiendo sin piedad su cerebro, causándole sentir un dolor intenso. Su cabeza parecía aplastada por esta fuerza, que era insoportable. ¡Oh! Ginió de dolor incontrolablemente, su voz temblaba. Los ojos de Byie comenzaron a inyectarse sangre gradualmente y aparecieron rayas de sangre alrededor de sus pupilas. A medida que el dolor se intensificaba, los ojos de Byie gradualmente se inyectaron en sangre y los inyectados en sangre se extendieron rápidamente en el blanco de sus ojos, tiñendo gradualmente su perspectiva de rojo. Byie intentó presionar sus párpados con manos temblorosas, con la esperanza de aliviar algo de presión, pero fue un esfuerzo ineficaz. Comprendió que esta sensación de opresión provenía de la fuerza externa que lo rodeaba y sólo encontrando una manera de resistir esa fuerza podría liberarse. ¿Quién es? Al mismo tiempo, Byie notó gradualmente que el aliento que exhalaba se volvió rojo. Esto lo dejó aún más sorprendido y confundido. Se quedó mirando el aliento que exhaló, observando cómo el aliento rojo se disipaba lentamente y surgieron más preguntas en su corazón. Comenzó a pensar en el significado de esta aura roja. ¿Podría ser esto algún tipo de reacción, una manifestación de poder sobrenatural? ¿O ha habido un cambio anormal en su cuerpo? Estas preguntas estaban enredadas en la mente de Byie, dando vueltas constantemente. De repente, tuvo un destello de inspiración y pareció haber pensado en algo, y luego gritó con todas sus fuerzas. Wanda. Sé que eres tú. Si no quieres que Pietro muera, deja de apretarme la cabeza. By la voz de Byie simplemente cayó. De repente, la intensa sensación de opresión disminuyó como una marea. Sintió que la presión en su cabeza se disipaba instantáneamente, como si se hubiera roto una barrera invisible. Su frente estaba cubierta de finas gotas de sudor y un sudor caliente goteaba de su frente. Se sentía cubierto de sudor y la ropa mojada se le pegaba. El cansancio era insoportable, como si hubiera pasado por una batalla violenta. Se inclinó y escupió una bocanada de sangre, con un sabor amargo a óxido mezclado en la boca. Byie se limpió la sangre de la comisura de la boca y la presión de su mente ejerció una carga física severa sobre él, incluso provocando que le sangrara la boca. Baja a Pietro, asqueroso. No eres un zombi. Scarlett Witch salió sorprendida de la esquina al otro lado de la calle, y luego se sorprendió al descubrir que Byie no era un zombi. Rápidamente se dio cuenta de lo que acababa de hacer y se acercó para disculparse con Byie. Había culpa en su voz. Lo siento mucho. Te entendí mal hace un momento. Solo sentí que Pietro estaba cerca de mí y estaba atado. No me lo esperaba. Pensé que eras alguien que quería dónde están los zombis que llevaron a Pietro. Byie sonrió amargamente, pero no esperaba que su movimiento anterior de llevar Kixilber casi hiciera que su cabeza explotara. Wanda. Es genial que estés bien. Pensé que tú también estabas infectada antes, gritó Pietro sorprendido mientras lo llevaban en hombros. ¿Todavía tienes estas cuerdas para tu lesión en la pierna? Wanda se volvió para mirar a Pietro, dijo preocupada, levantando las manos al mismo tiempo y usando su poder mental para desatar las cuerdas y los periódicos. No, no lo desates por mí, solo escúchame pronto, Pietro le explicó a Wanda los entresijos de todo esto, incluido el hecho de que su pierna estaba herida al principio hasta la mística hace un momento. Pregunto. Wanda, ¿cómo están? Deberíamos contactar a los otros vengadores rápidamente ahora. Los ojos de Wanda no pudieron evitar humedecerse cuando escuchó a Kixilber preguntar sobre los vengadores. Se mordió el labio inferior suavemente, tratando de contener las emociones que brotaban de su corazón, pero las lágrimas finalmente se deslizaron por sus mejillas. El coronel estadounidense envió una señal de S.O.S. en la línea de los vengadores, exigiendo que todos los miembros de la lista de asamblea se reunieran en la casa de los vengadores. ¿Pero quién hubiera pensado que él era la primera persona infectada y convertida en zombi? ¿Cuándo? Cuando reaccionamos, la mayoría de los miembros de la lista estaban infectados. Y aproveché la oportunidad para escapar. Dios. Sheulk, Hércules, y Ron Fist, todos dijo, ella rompió a llorar. Pietro abrió la boca sin saber qué decir para consolar a su hermana, había sido protegido por Bahía al comienzo de la crisis, por lo que nunca había visto al coronel y a los demás convertirse en zombis. No podía imaginar que esos compañeros de equipo que alguna vez fueron cercanos se convirtieran en monstruos. Al final, no dijo nada, solo permaneció en silencio. Oigan. ¿Por qué están llorando? Conmigo, maestro Ash, aquí, ¿por qué preocuparse por esta crisis? Se escuchó el zumbido de una motosierra, y un hombre de cabello castaño vestido con un mono camino desde donde salió Wanda. Afuera, todavía sosteniendo la motosierra que acababa de abrir. Bahía entrecerró los ojos ligeramente, sabía quién era esta persona. Ash Williams, el protagonista masculino de Evil Dead, viaja a través de múltiples universos paralelos y también es el protagonista masculino de la trama original de Zombie Héroes UBS. The Army of Darkness. También es el alborotador número uno en el cielo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 12 Ash Williams ¿Qué? ¿Por qué se ven todos tan tristes? ¿Por qué este tipo está atado? ¿No podrían morderlo? Mientras decía eso, Ash Williams sonrió y levantó la zumbante motosierra. Los botones del mono también crujieron debido a la sorpresa, parecía como si estuviera a punto de cortar a Kid Silver por la mitad. No crean que este niño no se atreve a hacer esto, o que se hace pasar por un cerdo para comerse un tigre. Este chico se atrevió a usar una sierra el primer día que viajó del universo Evil Dead al universo Marvel. El que mató a Daredevil. Por supuesto, si lo acertó no es otra cuestión. No te muevas. Ash, ese es mi hermano, no está infectado. Una explosión de energía roja envolvió instantáneamente la motosierra y luego bloqueó a la fuerza su cadena, haciendo un sonido de click. Cuando Baye se dio la vuelta, vio las cejas de Wanda fruncir ligeramente el ceño y una mano levantada en el aire, luciendo muy insatisfecha. Iré, en realidad no quería cortarme ahora, ¿verdad? Pietro miró fijamente al confundido Ash frente a él, quien todavía estaba tratando de tirar de la sierra eléctrica. ¿Podría este nieto ni siquiera preguntarle algo? Pregunta. No parece ansiedad social. En ese momento, de repente sonó un grito agudo. Quack, quack, quack Howard, voy a tener una comida completa hoy, bang. Antes de que el extraño grito pudiera terminar, fue interrumpido por Baye levantando la mano y disparando. Luego se escuchó un sonido de alas batiendo el suelo. Todos se sorprendieron y rápidamente miraron hacia la fuente del sonido. Detrás de Ash, vieron un pato de gran tamaño con un traje azul arrastrándose con fuerza por el suelo. Sus plumas ya no son brillantes, pero han perdido su brillo original, volviéndose grises y desordenadas, y los globos oculares que ocupan casi un tercio de la cara están desprovistos de vida. Baye miró al pato zombie medio muerto en el suelo y se rascó la cabeza. Para ser honesto, este tipo parecía provenir de Mickey Mouse, el vecino. Bueno, la parte zombie definitivamente no contaba. Howard T. Luke, cuyo nombre real es Howard T. Luke, era originalmente un residente del mundo de los patos. Quedó atrapado en la tierra debido a un accidente. No tuvo más remedio que trabajar como detective para llegar a fin de mes. En el momento más difícil, incluso fue al zoológico para actuar lindo y mezclar algo de comida. Pero ahora, su pico de pato originalmente lindo ahora se ha torcido y el pico de pato está cubierto de piel podrida, mostrando un color gris negruzco. Los dientes que crecieron de la nada sobresalían, afilados e irregulares, y quedaban rastros de sangre y carne podrida en el espacio entre la mandíbula superior e inferior. Cuando abre la boca, el interior expuesto es aún más repugnante. Los dientes estaban cubiertos de residuos de comida podrida y la lengua ensangrentada se retorcia como un trozo de carne podrida. Un hedor fétido emanaba de la boca y un olor repugnante impregnaba el aire. ¿Howard el pato? Recuerdo a este tipo. Parece ser medio superhéroe, ¿verdad? Dijo Pietro en el hombro de Bahille con la cabeza en la cabeza. No todos los días en este mundo ves patos infectados y convertidos en zombies. Lo mismo ocurre con los patos del mismo tamaño que los humanos. Si estás buscando un superhéroe que sea bueno conduciendo un taxi o investigando aventuras extramatrimoniales, entonces este debería ser el correcto, dijo Bahille, acercándose y matando al pobre animal infectado que pone huevos de un solo disparo. Entonces, William, ¿sigues jugando con tu motosierra raída? Bahille simplemente se dio la vuelta y quiso decir algo, pero de repente se quedó sin palabras. Ah. Sí, sí, si no tengo esta motosierra, ¿cómo puedo yo, el héroe Ash, correr desenfrenado en este mundo, encontrar el libro de la muerte y salvar al mundo del fuego y el agua? Mírate qué ha hecho esta mujer. ¿Cómo puedo usar estas cadenas si están atascadas? Giró la motosierra con fuerza y trató de desatar las cadenas atascadas, pero las cadenas aún se negaban a aflojarse. Ash frunció el ceño con insatisfacción y pateó la motosierra dos veces, tratando de encontrar una solución al problema. Por el bien de proteger la tierra, ¿se le puede dar algo de cara a esta cosa? Continuó quejándose Ash. Finalmente, después de una fuerte sacudida, la cadena de repente se aflojó un poco. Ash inmediatamente vio esperanza y continuó trabajando duro con pleno espíritu de lucha. Siguió tirando de la motosierra hasta que la cadena se deslizó por completo y la sierra emitió un zumbido áspero. Ash sonrió con satisfacción y sostuvo la motosierra con fuerza en su mano, preparándose para la próxima batalla feroz. Miró a Wanda y la determinación brillaba en sus ojos. Está bien, señorita, parece que tengo que pagar por el caos causado por las damas otra vez. Prepárese, ¿dónde están los zombies que gritan ahora? Estamos a punto de tener una gran batalla. Ash sonrió con una sonrisa malvada. Wanda miró la expresión apestosa de Ash, movió la comisura de la boca y señaló con el dedo índice el cuerpo de Howard el pato en el suelo. Antes de que Ash pudiera empezar a alardear de nuevo, Wanda rápidamente cambió de tema y le preguntó a Ash. Ash, con respecto al libro de la muerte, ¿conoce sus orígenes y cómo usarlo? Había un rastro en su voz. Preocupación y ansiedad. El tiempo se acaba y sería fantástico si este libro de la muerte pudiera ayudar al mundo a sobrevivir a este desastre. Entonces, aunque las posibilidades eran escasas, todavía tenía un rayo de esperanza de que el tipo que jugaba con una motosierra frente a ella pudiera darle algún consejo útil. Este Ash había roto la cerradura de la puerta de la casa de los Vengadores con un disparo hace más de 10 minutos, y luego gritó sobre el inminente fin del mundo, la posesión demoníaca, el ejército de la muerte, etc. Más tarde, cuando estalló la crisis zombie, se encontró con Wanda y los dos se fueron juntos temporalmente. Algunas de las palabras que gritó parecían corresponder a la situación actual, tal vez lo que dijo fuera cierto. Lo sé, este es el surgimiento del ejército de la muerte. ¿No podemos simplemente encontrar el libro de la muerte primero y luego usarlo para lidiar con estos zombies? Dije que basta, ya es suficiente, ya he escuchado suficiente. Todo es una tontería. Bahía dio un paso adelante, con un toque de cansancio e impaciencia en su voz. Originalmente pensó que Ash Williams, como protagonista masculino del juego del diablo, tendría un discurso elocuente frente a los dos ejércitos hoy, pero inesperadamente, diría palabras tan inútiles. Lo que Ash dijo es correcto, habrá un ejército de la muerte surgiendo, pero ahora no está hablando de estos héroes zombies, sino de los muertos vivientes y cinco escoria creados por algo de magia negra. En cuanto a que los dos chocaran, fue solo una coincidencia. Wanda. Por favor, tíralo a él y a su motosierra fuera de la ciudad. Bahía hizo una mueca y señaló con el dedo Ash, que estaba sonrojado y con el cuello rígido por la ansiedad. El tipo probablemente quería gritar algo más. Pero estaba tan ansioso de que no gritara nada. Por supuesto. Sin dudarlo un momento, Wanda levantó las manos y comenzó a lanzar hechizos. Siguiendo el gesto de Wanda, el cuerpo de Ash comenzó a estar rodeado por energía mágica caótica roja. Después de una violenta distorsión del aire, él y su motosierra desaparecen. Juntos. La luz roja se disipó gradualmente, dejando solo silencio. Wanda exhaló un suspiro de alivio y sintió una sensación de alivio y alivio en su corazón mientras veía a Ash desaparecer en la distancia. Ella acababa de obedecer la orden de Bahía, en parte porque aprendió de la conversación con Pietro que este tipo no era una mala persona, y no solo había salvado a Pietro, sino que también había llegado a un acuerdo con el ingenioso Fury. Por otro lado, Ash Williams es muy molesto. Ahora que sus molestas fanfaronadas y tonterías ya no están en sus oídos, Wanda se siente mucho más limpia. ¿Qué libro de los muertos? Nunca había oído hablar de eso, me temo que es solo una cosa de niños. ¿A dónde deberíamos ir ahora? ¿Ir directamente al Kinghead? Wanda caminó hacia Bahía frente a ella y preguntó solemnemente. Oh, vayamos a buscar el libro de la muerte Bahía, que estaba apretando el tiempo para recargar, levantó la cabeza y le sonrió a Wanda. Ah. Capítulo 13, 177 A Calle Negra. Wanda y Bahía caminaron silenciosamente por la calle, con la mente preocupada por lo que le pasó a Ash. Todavía tiene dudas sobre la autenticidad del libro de los muertos. Poco a poco, no pudo evitar preguntarle tentativamente a Bahía. Un, sobre el libro de la muerte, ¿no fue inventado por Ash? Preguntó Wanda con cautela. Solo dije que lo que dijo Ash era una tontería, pero no dije que dijera mentiras, dijo Bahía con una sonrisa, y luego agregó. Probablemente haya un libro de la muerte en este mundo, pero debería ser el mismo. Como Ash y es simplemente diferente de lo que imaginabas. Ella asintió pensativamente, entendiendo la respuesta de Bahía. Por cierto, olvidé preguntarte tu nombre de repente, Wanda recordó esta importante pregunta y preguntó con una sonrisa. Mi nombre es Bahía, y Pietro no ha hablado desde hace un momento. Eres tú. Mientras decía eso, los ojos de Bahía se dirigieron al tipo que flotaba detrás de ellos dos, y se frotó los hombros. Le entregó Kitzilber para la bruja escarlata, era mucho más fácil levantar a alguien con su telequínesis que con sus propios hombros. Wanda asintió, Pietro ha perdido sangre y necesita descansar, y no puede ayudar mucho por el momento, así que déjalo dormir un rato. Como para confirmar las palabras de Wanda y demostrar que todavía está vivo, los dos un ronquido como el de un tractor arrancando repentinamente sonó desde atrás. Hablando de eso, aún no te he dado las gracias formalmente. Gracias por salvar la vida de Pietro. Siempre ha sido imprudente. Si lo hubieran dejado solo en este mundo apocalíptico, podría haber caído en la boca de los zombies. Dijo, bajando ligeramente la cabeza para expresar su más profundo agradecimiento. Bueno, para ser precisos, fue alguien más quien cayó en su boca. Bahía maldijo en secreto, luego sacudió levemente la cabeza, abrió la boca y dijo con una sonrisa. No tienes que ser tan educado. No. Cuando salve él, me estoy salvando. Tú. Realmente tan humilde. Wanda miró a Bahía y sonrió levemente. Ella y Pietro habían dependido el uno del otro desde que era una niña, y no podía agradecer lo suficiente a la persona que salvó a su hermano. Bahía volvió a agitar la mano suavemente y estaba a punto de decir algo, pero levantó la vista y dijo, oh, estamos aquí. Las puertas dobles de estilo victoriano en el número 177 A de Black Street presentaban una atmósfera solemne y antigua. Las tallas en el marco de la puerta son meticulosas y exquisitas, como si contaran historias históricas. La manija dorada de la puerta está decorada con magníficos diseños, revelando una sensación de elegancia y sofisticación. Sin embargo, cuando Bahía y Wanda se acercaron a la puerta, sus ojos no pudieron evitar sentirse atraídos por las manchas de sangre en los escalones blancos de la puerta. La sangre se extendió desde la manija de la puerta y fluyó hacia abajo, manchando todos los escalones de rojo, como una marca maligna. Las manchas de sangre formaban un fuerte contraste en los escalones de un blanco puro, que era fuerte y aterrador. Sus rastros goteantes eran como pétalos de rosas de color rojo brillante en los escalones, emitiendo un aura inquietante. Las expresiones de Bahía y Wanda cambiaron ligeramente. Alguien, o más bien un cadáver, podría atacar el lugar santísimo del Doctor Estrange. Lógicamente hablando, este lugar debería estar protegido por un círculo mágico. Los dos intercambiaron miradas silenciosas, transmitiéndose una tácita alerta el uno al otro. Independientemente de si la persona que invade el lugar santísimo es un humano o un zombie, debe conocer cierto grado de magia. ¿Conoce algún hechizo protector? ¿Será Shieldo algo así? Bahía se tocó la barbilla, tratando de recordar lo que había visto en los cómics, y luego preguntó. Wanda sonrió y respondió. Por supuesto, luego hizo un sello con sus dedos y activó la magia con algunas frases. Una capa de luz amarilla pálida brilló de los dos. Este es el escudo de serafines, el escudo de serafín. Todo mago debe imaginar una sensación de seguridad al lanzar este hechizo. Tal vez sea una casa cálida, tal vez sea un arma de autodefensa, los detalles son diferentes para cada persona, pero puede ser cualquier cosa que pueda asociarse con una sensación de seguridad. Al recordar la información en su memoria y sentir la cálida sensación de seguridad en su cuerpo, Bahía sintió con satisfacción. Al mirar a la tranquila Bahía frente a ella, Wanda se sintió un poco sorprendida en su corazón, no esperaba que Bahía supiera muchos conocimientos mágicos, lo que la sorprendió más o menos. Entremos. Parece haber algo de movimiento en el interior. Después de presionar suavemente el escudo, Bahía dio un paso adelante y abrió la puerta manchada de sangre. Casi en el mismo momento, el sonido aislado por la puerta se precipitó hacia él. Orejas. Por favor, no te resistas más, rey. Realmente no quiero hacerte daño, pero tengo mucha hambre. Cada bocado de carne me da más hambre, y cuanto más hambre tengo, más quiero comer. El maestro druida que fue infectado en un zombie gritaba salvajemente, y con un aplauso, lanzó varias bolas de fuego del tamaño de neumáticos y voló hacia adelante. Su voz estaba llena de desesperación y dolor. Su otrora majestuosa capa azul ahora estaba manchada de sangre y ya no mostraba su antiguo esplendor y santidad. Las manchas de sangre formaron manchas de color rojo brillante en la capa, que formaban un fuerte contraste con el color de la capa misma. Y su peinado mediterráneo, que originalmente tenía pocos pelos, ahora era un desastre uniforme, esparcido por su frente y mejillas de manera ordenada, luciendo sin vida. La sangre se filtró por su cabello, formando chorros rojos y sangrientos. Mirando hacia un lado, vi a un hombre calvo que era aún más calvo. Podría llamarse simplemente un hombre calvo. Estaba usando la única mano que le quedaba para moverse rápidamente para formar un gesto complejo. Había una sensación misteriosa en el aire. Energía B. Estas energías se arremolinaban alrededor del rey, formando una barrera defensiva llena de runas que emitían luz azul. Esas bolas de fuego golpearon instantáneamente la barrera defensiva, provocando enormes explosiones y llamas ardientes. En un instante, las runas de la barrera cayeron al suelo y toda la barrera se derrumbó. Había gotas de sudor en la frente calva y las venas de su frente eran prominentes. Su fuerza física y su fuerza de voluntad se estaban agotando rápidamente. Pero aún así, se acerró a la formación defensiva e hizo todo lo posible para resistir el ataque del maestro druida. Cerró los ojos y oró en silencio en su corazón. Doctor Estrange, sé que puede oírme. Por favor, venga lo antes posible, necesitamos su ayuda. No puedo aguantar mucho más y el santuario lo necesita. Orientación. El rey ahora sólo espera que el Doctor Estrange pueda sentir su llamado y aparecer frente a él lo antes posible. Sólo la magia y la sabiduría de Estrange pueden revertir esta situación desesperada. De lo contrario, no tendría más remedio que convertirse en presa de su antiguo amigo. Continuando perseverando, Wan usó sus últimas fuerzas para mantener la formación defensiva, mientras oraba en silencio en su corazón y esperaba con ansias la llegada de refuerzos. Sabía que mientras Estrange viniera, podrían cambiar el rumbo de la guerra y evitar esta crisis. Y otra bola de fuego se condensó en las manos del maestro druida. Este fuego era más grande y más violento que antes. Si se disparara nuevamente, la barrera de Wan-La, que ya estaba al borde del colapso, sería absolutamente imparable. En este momento crítico, se escuchó un fuerte grito en todo el santuario. Basta rápido, maestro druida. He encontrado el antídoto contra los zombies y podrás liberarte del dolor del hambre. La voz de Baie rompió el tenso atmósfera en el campo de batalla, y todos se volvieron para mirarlo. Incluso Wanda miró a Baie estupefacta, sin esperar que él pudiera proporcionarle el antídoto. Cuando el maestro druida escuchó el grito de Baie, mostró una expresión dolorosa y confusa. De mala gana detuvo su loco ataque y miró a Baie, un rayo de esperanza pareció brillar en sus ojos rojo sangre. Baie lo miró brevemente y luego sacó una pequeña botella de poción. La poción exuda una tenue luz azul y parece haber un poder redentor fluyendo en ella. Colocó con cuidado la poción en el suelo, dio medio paso hacia atrás y dijo con profunda simpatía en su voz. Este es el antídoto, maestro druida. Puede ayudarle a deshacerse de la maldición zombie y restaurar su cordura y humanidad. Capítulo 14 Comprensión Tacita ¿Es cierto lo que dijiste? Por supuesto, he sido así antes Baie giró la cara hacia un lado y le mostró las manchas de sangre en la cara al maestro druida. Solo necesitas tomar esa botella de poción y beberla para deshacerte del virus zombie. Su tono era muy sincero y sus ojos proyectaban las expectativas del maestro druida. Había un rastro de confusión en los ojos del maestro druida. Esto no fue fácil para él. No sabía si debía creer lo que dijo Baie. El dolor del hambre hace que la gente quiera vivir, pero la alegría de la entrada de carne y hueso hace que la gente se olvide de irse. Wanda se quedó quieta a un lado, mirando todo esto sin decir una palabra. El zombie calvo respiró hondo y tomó suavemente el frasco de medicina con manos temblorosas, miró fijamente el líquido de la medicina y la luz azul brilló en sus globos oculares con solo el blanco de sus ojos. Si esto es cierto, entonces no hay razón para que no lo intente. La voz del maestro druida era débil y ronca. El nombre completo del maestro druida es Antoni Lugate Ruida. Una vez practicó con lamas en el Himalaya durante un período de tiempo. Su plato principal era el control del poder espiritual. Quizás es por eso que en el trabajo original, puede suprimir temporalmente hambre en forma zombie. Al recordar el contenido del cómic, Bai y asintió levemente, sonrió y dijo alentadoramente. Créame, maestro druida, esta es su oportunidad de recuperar la libertad y la esperanza, y todavía tiene la oportunidad de convertirse en un héroe. Si estrange lo hará estaré orgulloso de ti. Después de escuchar esto, el maestro druida apretó el frasco de medicina, tomó una decisión y se llevó el frasco de medicina a la boca. En este momento, Wanda de repente encontró a Bai y a mirando y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Le guiñó un ojo levemente, transmitiendo una comprensión silenciosa con sus ojos. Sabía que Wanda entendía sus intenciones y tenía la capacidad de responder de la manera correcta. Y ella sí se dio cuenta. Wanda concentró su mente y reunió un poderoso poder mental. Utiliza el poder de su mente para controlar el aire circundante, comprimiéndolo y girándolo para formar una pala de viento giratoria. Esta pala de viento parparea con una luz roja y exuda un aura aterradora. Wanda miró fijamente al maestro druida, sus ojos revelaban determinación y calma. Agitó su brazo sin dudarlo, soltando la afilada hoja de viento. La hoja de viento rugió, atravesó rápidamente el aire como un rayo y cortó hacia el cuello del maestro druida. Un destello de miedo brilló en los ojos del maestro druida, y rápidamente tiró el frasco de medicina que tenía en la mano, tratando de condensar las huellas de las manos necesarias para el hechizo. Pero todo sucedió demasiado rápido. Justo cuando se soltó la mano que sostenía el frasco de medicina, la hoja de viento se acercó instantáneamente y el borde afilado cortó el aire, provocando un grito ensordecedor. La pala de viento giratoria golpeó directamente el cuello del maestro druida, cortando su conexión con el cuerpo. Su cabeza se desprendió de su cuello y la sangre roja brillante formó un extraño arco en el aire, rociándose en todas direcciones. En ese momento, acababa de levantar las manos, en una postura para liberar el fuego del sin nombre. Wanda rápidamente usó su telequínesis para sostener su cabeza con un campo de energía transparente, mientras evitaba hábilmente la salpicadura de sangre. Frunció ligeramente el ceño y se concentró en mantener el control de su cabeza mientras la mantenía cuidadosamente alejada de su cuerpo, no quería que estas cosas se mancharan su ropa. Me mentiste. El rugido del maestro druida resonó en el aire, su voz llena de desesperación y resentimiento. Mentiroso. Si lo hubiera sabido mejor, te habría comido. Su boca se abría y cerraba locamente, tratando de liberarse de los grilletes de su mente y morder a la gente, abriendo mucho la boca para revelar sus dientes ensangrentados. Sí, sí, entonces llama a la policía, dijo Baie con una sonrisa amable, y luego saludó a Wanda. Es un poco descarado decir esto, porque sólo los buenos zombies como el maestro druida que dudan y quieren volver a ser humanos creerán en el antídoto de Baie. Si la persona que estaba aquí fuera el señor fantástico infectado en este momento, lo habría aboceteado con una bofetada de goma y luego lo habría mordido en la boca. Wanda entendió lo que quería decir Baie y usó su telequínesis para agarrar con fuerza la cabeza del maestro druida. Luego lo sacudió violentamente y lo arrojó por la puerta. Entonces, se escuchó un terrible sonido de apretón afuera de la puerta. Con sólo escuchar ese sonido, uno podría imaginar que la cabeza del maestro druida se abrió como un pequeño tomate frágil, con sangre y carne salpicando por todas partes. Baie pasó suavemente sobre el cuerpo del maestro druida sin cabeza en el suelo y luego pateó el pequeño frasco de medicina al lado de la mano del maestro druida. Wanda miró el frasco de medicina pateado y preguntó con curiosidad. ¿Qué diablos es eso? Al escuchar esto, Baie se encogió de hombros con facilidad y respondió casualmente. Oh, ese es el uu que compré ayer. Aguash yangzenki, acabo de quitarle la etiqueta. Wanda movió las comisuras de la boca y siguió el ritmo de Baie. Después de pasar por encima del cuerpo del maestro druida, Baie le gritó con entusiasmo al rey con una mano cortada. ¿Cómo estás, viejo Wan? Wan estaba exhausto, pero logró levantar la cabeza y, mientras detenía la hemorragia del con la mano cortada, miró a la persona frente a él y los dos expresaron su gratitud. Gracias, bruja escarlata, y esto, hizo una pequeña pausa y miró a Baie, que caminaba hacia él. Wanda presentó con una sonrisa. Este es Baie, nos encontramos en el camino y él me ayudó a salvar a Pietro. Wanda sintió levemente y le dijo a este último. Muchas gracias, señor Baie, su apariencia es realmente buen momento. Es perfecto, me temo que moriré en la boca del maestro druida en diez segundos por la noche. ¿Tienes la mano apretada? Preguntó Baie con preocupación. El calvo miró la fractura ensangrentada y sonrió de mala gana. No importa, no necesariamente necesito confiar en mis manos para lanzar hechizos. Baie asintió y expresó su agradecimiento por la fuerza y el optimismo de Wan. Después de todo, no todos están perdiendo a su niña de cinco dedos. Finalmente, el rey que aún podía mantener una actitud tan abierta preguntó con curiosidad por qué Baie vino al lugar santísimo. Baie sonrió levemente. Vine al lugar santísimo para encontrar el libro de la muerte. Cabeza calva, cabeza llena. Los únicos dos pelos en la parte superior e inferior estaban ligeramente arrugados, y se sorprendió un poco al escuchar este objetivo. ¿El libro de la muerte? Ese libro contiene mucho conocimiento sobre magia negra y brujería malvada. ¿Por qué lo buscas? Baie respiró hondo y miró al rey sin miedo. El libro de la muerte posee un poderoso poder oscuro, pero también es nuestra arma contra los zombies. Creo que solo dominándolo podremos detener la propagación del virus. Estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades y prometo usar el libro de la muerte. Muerte por el camino correcto. Wang guardó silencio por un momento, el libro de la muerte de hecho tiene un poderoso poder oscuro, y aquellos que lo poseen a menudo caerán al abismo debido a su tentación. Como el libro oscuro. Era plenamente consciente de los peligros de contactarlo y no pudo evitar sopesar los pros y los contras en su mente. Sin embargo, recordó la ayuda de Baie en la batalla de hace un momento. La valentía y decisión de Baie le salvaron la vida en ese momento crítico. En cualquier caso, el hombre frente a él le salvó la vida en la batalla de hace un momento. La bruja escarlata confía tanto en él, así que no debe haber ningún problema, ¿verdad? Finalmente, Wang miró fijamente a Baie, asintió y dijo. Baie, te llevaré a buscar ese libro malvado. Sin embargo, espero que entiendas que este es un camino peligroso. En el proceso de contactar con la magia negra, debemos esté siempre alerta, no quiero que se pierda en ello. Baie sonrió y respondió. Por supuesto, Wang. El rey asintió. Vamos. El libro de la muerte debería estar en el segundo piso. Ven conmigo. Se giró con fuerza con la única mano que le quedaba y la pesada puerta del santuario se cerró lentamente con un ruido sordo. Capítulo 15 Libro de la muerte. Subieron la escalera de caracol de madera hasta el segundo piso y sus pasos resonaron en el pasillo vacío. A medida que sus pasos se acercaban, una escena magnífica se desarrolló ante los ojos de Baie. Inumerables estanterías de casi 10 metros de altura se encontraban en el segundo piso, paradas allí como gigantes. Cada estantería estaba llena de libros de todos los tamaños. El espeso olor a tinta llenó el aire. Los ojos de Baie se abrieron. No pudo evitar dejar escapar un suspiro de admiración. El salón en el que se encontraban parecía un laberinto, con intrincados pasillos entrelazados y confusos. La luz era tenue, y sólo una luz tenue que provenía de la nada parpadeaba entre las estanterías, proyectando sombras extrañas. Estas estanterías están dispuestas de forma ordenada y parecen no tener fin. Las portadas de los libros presentan una variedad de colores y patrones, representando diferentes campos del conocimiento y sabiduría valiosa. Baie los miró fijamente, como si pudiera sentir el poder y las historias que contenían. Se acercó cautelosamente a uno de ellos y acarició con las manos los libros del estante, sintiendo la textura áspera. En ese momento, Juan tosió repentinamente dos veces, interrumpiendo la meditación de Baie. En la noche blanca, estos libros contienen tanto conocimiento que han generado una energía sustancial, lo que hará que los visitantes estén ansiosos por descubrirlo a toda costa, y eventualmente incluso morirán de sex frente a la estantería. Debes tener cuidado de no hacerlo. Debes sentirte atraído por ellos, de lo contrario terminarás perdiéndote aquí. Baie sacudió la cabeza en silencio, deshaciéndose del fuerte deseo de conocimiento en su mente. Resultó ser así, no es de extrañar que tuviera un sentimiento extraño. Tan pronto como llegó al segundo piso, quiso profundizar en todo lo que había aquí, un libro. Pensé que finalmente me había aficionado a la lectura, pero me sentí un poco decepcionado. Después de calmarse por completo, dijo. Entiendo, rey, llévanos a buscar el libro de la muerte. Después de que lo encontremos, puedes dejar el lugar santísimo con nosotros e ir al portaaviones aeroespacial de Xiel, donde estará más seguro. Juan guardó silencio por un momento y luego no dio una respuesta clara. Ven conmigo primero, busquemos el libro de la muerte. Baie y Wanda siguieron a Wang mientras caminaban entre las estanterías, evitando con cuidado las estanterías extendidas. Estantería y libros dispersos. Cada libro exuda una atmósfera antigua y misteriosa, como si tuviera su propia vitalidad. Sus ojos escanean constantemente las estanterías, buscando pistas de que el libro de los muertos pueda estar escondido. Se formó un intrincado laberinto entre las estanterías, y Wang era como un navegante que conocía bien el camino y los guiaba hacia adelante. Baie y Wanda de veces se inclinaban, a veces de lado alrededor de la esquina de la estantería que sobresalía. Sus movimientos eran flexibles y ágiles, y sus ojos a veces se sentían atraídos por los fascinantes libros, pero sabían que la tarea actual era crucial y no podían dejarlo. Usted mismo disfrute de ello. Después de caminar docenas de pasos, Wang se detuvo frente a una estantería y comenzó a buscar cuidadosamente entre los libros en ella, buscando rastros del libro de la muerte. Sus manos ojearon rápidamente las portadas de cada libro, con la esperanza de encontrar el libro misterioso. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el rostro de Wang gradualmente se volvió ansioso. Siguió sacudiendo la cabeza y frunciendo el ceño. Al final, no pudo reprimir su conmoción interior y gritó en voz alta, «Se ha ido. El libro de la muerte se ha ido». Esta noticia inesperada sorprendió tanto a Baie como a Wanda. Sus ojos también se dirigieron a la estantería que señalaba Wang. Aunque los libros casi llenaban el primer piso de la estantería, apenas podían encontrar un espacio abrupto en ella. El silencio los envolvió, y sólo el débil sonido de pasar las páginas resonaba suavemente en el aire. El grito del rey resonó entre las interminables estanterías, alargándose y desacelerando, como si fuera una burla despiadada a sus esfuerzos. Baie reflexionó por un momento, pero en realidad sabía muy bien que el libro de la muerte no estaba aquí, sino en la tovilia, la fortaleza del Dr. Tom. Sin embargo, el propósito de su venida aquí no era encontrar el libro de la muerte. Esa cosa en sí misma no podía salvar al mundo. El propósito principal era ver si podía traer al rey con él. Entonces, de repente, sopló un fuerte viento, barriendo un aura misteriosa, inmediatamente después, una forma de alma casi transparente flotando en el aire apareció frente a las tres personas. Baie entrecerró los ojos y vio que el cabello del alma estaba salpicado de algunos mechones de hilos de color blanco plateado, mostrando las huellas del tiempo, y también tenía un bigote largo y prolijo. Es sólo que su identidad aún no ha sido completamente confirmada, pero el manto rojo brillante que vestía el alma lo traicionó, el manto era como una luz tenue en el cielo estrellado. Aunque la figura debajo de la capa es transparente, exuda un aura de otro mundo. La voz del alma resonó en el viento, llevando una magia de otro mundo. Rey. Espera, te ayudaré a derrotar al maestro druida. Cuando el rey escuchó la voz, gritó sorprendido. ¿Estepen? ¿No es así? ¿Ir al cielo para hacerlo? No tenía confianza en su llamado desesperado. El alma se rió a carcajadas y respondió. Sentí peligro en el santuario, así que usé la proyección astral para regresar y salvarte. Está bien, rey, trabajemos juntos. Espera, ¿dónde está el druida? ¿Y qué pasa con Wanda? ¿Quién eres? Aquí. ¿Por qué estás en el segundo piso? Uh, y tu mano, Wanda. La voz del doctor estrange estaba llena de confusión y curiosidad, y sus ojos escanearon el entorno y los personajes circundantes. Notó la ausencia del maestro druida y la presencia de Wanda y Yakuya, lo que lo confundió. Baie dio un paso adelante y le explicó al doctor estrange. El maestro druida ha sido derrotado por nosotros. En cuanto a mí, soy Baie, y Wanda vino aquí conmigo para encontrar el libro de la muerte. Además, llegaste demasiado tarde. Es tarde, al menos cinco minutos tarde. El alma del doctor estrange frunció levemente el ceño y su capa tembló, como si estuviera pensando en las palabras de Baie. Después de mucho tiempo, dijo lentamente. El libro de la muerte. ¿Tenemos esto? ¿Rey? Cuando el rey escuchó la pregunta del doctor estrange, no pudo evitar quedarse sin palabras. Sacudió la cabeza y respondió con una sonrisa irónica. Steppen, bueno, guardamos ese libro hace cuatro años y yo lo puse en esta estantería hace siete meses. Normalmente no vienes a la biblioteca. ¿Quieres? ¿Quieres verlo? Además, no te preocupes por mis manos, no es importante. Después de escuchar la explicación de Wang, el doctor estrange mostró un atisbo de sorpresa en su rostro y luego se tiró del bigote avergonzado. De hecho, el trabajo diario de organizar la biblioteca lo realiza su mayordomo y sirviente Wang. Solo necesita lidiar con varias cosas heroicas afuera. Wang tiene que preocuparse por las cosas más complicadas. Ejem. ¿En serio? Murmuró el doctor estrange para sí mismo, con un lejo de confusión en su voz. Tal vez tuve algún tipo de memoria distorsionada durante mis muchas experiencias extracorporales, y me olvidé de eso. Wang puso los ojos en blanco. De todos modos, noche blanca, ¿verdad? Si quieres encontrar el libro de la muerte, déjame ayudarte a adivinar su ubicación. El doctor estrange comenzó a recitar hechizos antiguos y misteriosos, su voz era baja y majestuosa, y mientras continuaba, As cantó, el aura circundante se condensó gradualmente, formando un brillo dorado, formando un círculo mágico a su alrededor. Sus dedos temblaron levemente y su conciencia se adentró profundamente en el reino de la adivinación. Vio imágenes parpadeantes, fragmentos del pasado, presente y futuro. Sintió cada libro en la estantería, sus fluctuaciones de energía y flujo de información. Pero de repente, su cuerpo tembló violentamente y el círculo mágico se disipó rápidamente. El doctor estrange abrió lentamente los ojos, con una expresión de precaución en su rostro. Respirando unas cuantas veces, tratando de calmar su confusión interior. Alguien usó magia para interferir con mi predicción, su voz era baja y tranquila, lo siento, me temo que no puedo ayudarte. Capítulo 16 La amistad de Karmataj Juan estaba a punto de decir algo cuando de repente escuchó al doctor estrange decir. La estructura de este hechizo de interferencia no es complicada, pero llevará varios días desentrañarla. Creo que lo que más nos falta ahora es tiempo. A Baie, Baie, aunque no sé por qué estás buscando ese libro, creo que debe haber una razón importante. Lamento no haber podido ayudarte. Y debo agradecerte. Gracias por salvar la vida de Juan. Él es mi mejor amigo, así que por favor acepta esto. Estiró la palma de su mano y la energía mágica en su mano se reagrupó, formando gradualmente un colgante dorado. El colgante tiene forma redonda con cuatro curvas doradas entrelazadas, que es el símbolo del Karmataj. Esta noche blanca estándar le parecía muy familiar y recordó que había aparecido en la película Doctor Estrange, como el tragaluz circular del lugar santísimo. No lo subestimes. No solo significa que ayudaste al mago supremo y te ganaste la amistad de Karmataj, sino que también puede almacenar varios hechizos en él. Ahora hay un fuego invisible y una proyección astral. Con un empujón de la palma del Doctor Estrange, el colgante flotó en la noche blanca. Gracias, de nada Baie tomó el colgante con una sonrisa y se lo colgó del cuello. Una sensación cálida fluyó instantáneamente por su cuerpo y al instante comprendió cómo usar esta cosa. Esta cosa es casi un arma mágica tonta que no requiere ninguna base mágica. Es como un panel de control remoto con un solo botón. También tiene capacidades de verificación de identidad y solo puede ser utilizado por el destinatario. Hay muchos tesoros como este en Marvel que se pueden usar sin magia, como la espada de hueso de Agamotto que puede regenerar a los heridos, la mano del emperador Weisan que puede viajar a través del espacio exterior cuando se usa, etc. Para ser honesto, esto fue realmente una sorpresa inesperada, cuando rescató al rey, simplemente quería tener un compañero más en el camino y más seguridad, no tenía nada más. Simplemente no esperaba encontrarme con el doctor Estranje para pagar su amabilidad como un zorro. Es realmente bueno para las buenas personas. Felicitaciones. Felicitaciones. Baie apenas reprimió la sonrisa que estaba a punto de llegar a la comisura de su boca. Los extraños ojos de Wanda, tos. Ejem, por cierto, doctor, me pareció escuchar lo que Wanda dijo sobre sus métodos. El espíritu frunció levemente el ceño y suspiró suavemente. Hace 20 minutos, fui a explorar el portaaviones aeroespacial de Schild. Sus científicos también están indefensos contra este virus. Si los medios tecnológicos no funcionan, ¿qué pasa con la magia? Entonces, planeó lanzar un hechizo en el cielo para ver si puede curar el virus zombie. Después de Baie pensó por un momento, de repente dijo, doctor, entiendo su determinación, pero me temo que esta crisis no se puede resolver con un hechizo. Después de escuchar las palabras de Baie, la expresión del doctor estrange se volvió complicada. Suspiró profundamente, luego sonrió amargamente y dijo, tienes razón, pero no tengo más remedio que intentarlo. Baie asintió y no dijo nada, pero volvió a pensar en ello en su corazón. La solución que se le ocurrió a Stephen Estrange no era una posibilidad remota, pero definitivamente inviable. Hay tres zombies más famosos en el universo Marvel, a saber, Bodoro, el virus ogro en Punisher vs. Marvel Universe y el virus del hambre al que se enfrentan actualmente Wittenight y los demás. Shield también tiene sus propios asesores secundarios misteriosos, como el doctor Bodoro. Sus logros en magia no son mucho más bajos que los del doctor Estrange. Si no puede resolverlo, entonces Estrange, naturalmente, tampoco podrá resolverlo. De hecho, existe un antídoto contra el virus del hambre, pero en este universo 2149, dado que todos los superhéroes fueron eliminados al comienzo de la historia, naturalmente Wittenight desarrolló un antídoto. Solo después de unas pocas décadas en este universo alguien en el universo principal 616 creó un antídoto. Pero en aquella época, el plato de pepino estaba obsoleto para este universo. Al ver el silencio y la incredulidad de Baie, el doctor Estrange sacudió la cabeza con impotencia y, tal como dijo, no tuvo más remedio que probar suerte. Está bien, supongo que no planeas quedarte en este santuario sagrado por el resto de tu vida, ¿verdad? El maestro druida ha roto la restricción afuera de la puerta, y esos zombies pronto descubrirán este lugar. Estamos planeando refugiarnos primero en el portaaviones aeroespacial de Shielt y luego hacer planes. Respondió Baie, y luego miró a Wan, que estaba mirando la estantería en silencio y preguntó, Wan. Tú también puedes venir con nosotros, ¿verdad? Escuche lo que dijo el doctor, el lugar santísimo ya no es seguro. Antes de que el rey pudiera responder, el doctor Estrange se apresuró y dijo, justo lo que quiero, rey, síguelos hasta el portaaviones aeroespacial. Esto es del Ser Supremo. La orden del mago. Inmediatamente después, el hombre casi transparente comenzó a disiparse gradualmente en el viento, y el efecto de la proyección astral fue cancelado por él mismo. Por desgracia, hago lo que deseas, mago supremo, suspiró Wan impotente. Baie se acercó a Wan y le dijo en voz baja, rey, sé que esta es una elección difícil para ti, pero el lugar santísimo ya no es seguro y debemos irnos de aquí. Wan permaneció en silencio, con sus ojos brillando. Luchas y conflictos internos. Su lealtad y sentido de pertenencia al lugar santísimo son profundos, pero también comprende su deber y su llamado como servidor del mago supremo. Finalmente dio un suspiro de alivio y dijo con una sonrisa irónica, bueno, dado que el maestro supremo tiene esta orden, no puedo desobedecerla. Te seguiré hasta el transportador espacial. Las palabras del doctor Estrange volvieron a sonar, como si suavemente en el viento susurrando. Hiciste una sabia elección, rey. El rey asintió. Estaba dispuesto a abandonar el lugar santísimo, aunque estaba lleno de desgana e impotencia. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? ¿Tienes alguna forma de llegar al transportador espacial? En el universo del cómic, no existe un portal de anillo colgante tan conveniente como en el MQ. Existen algunas otras alternativas, pero a menudo requieren cierta preparación antes de su uso. Va y asintió, un quijete está en camino a recogernos. Vámonos rápido. El tiempo se acaba. Algunas personas reunieron sus espíritus y salieron del lugar santísimo, ignorando al jefe del maestro druida en el puerta que se rompió en innumerables pedazos. Se convirtieron en un callejón. El callejón era sinuoso y estrecho, y caminaban muy juntos, mirando a su alrededor alerta, listos para enfrentar posibles peligros. Aunque cada vez había menos sonidos de peleas en la ciudad, este inquietante silencio los hizo sentir inexplicablemente deprimidos. Sin embargo, no encontraron ningún ataque de zombies durante el viaje de diez minutos, y sólo ocasionalmente escucharon rugidos distantes y el sonido del viento en las calles desiertas. Ya casi llegamos. Sólo dos vueltas más adelante será el punto de encuentro programado. Varias personas finalmente llegaron a una cancha de baloncesto. Estacionado en la cancha de baloncesto había un enorme caza King Head, su fuselaje brillaba con brillo metálico. Exudando un poderoso aura. Había algunos cadáveres de zombies esparcidos por el terreno circundante. A juzgar por la ropa, parece que sólo la gente corriente resultó infectada. Junto al avión de combate, varios soldados con armas estaban alerta y cuando vieron acercarse a Baie y su grupo, inmediatamente los saludaron con la mano. Estos soldados vestían ropas de combate resistentes y se comportaban con vigilancia. Baie y otros se acercaron apresuradamente a los soldados, y uno de ellos, que parecía un capitán, se adelantó con ojos penetrados. Bienvenido. Dijo el hombre en tono serio. ¿Eres ese Baie? Recibimos la orden del director de enviar tesano y salvo al portaaviones aeroespacial. El tiempo se acaba, tenemos que despegar lo antes posible. Capítulo 17 Pedro. Baie y asintió para expresar su gratitud, luego se dio la vuelta e hizo un gesto a Wan y Wanda que estaban a su lado, diciéndoles que lo siguieran. Tras la advertencia de los soldados, varias personas se acercaron rápidamente al avión de combate. La rampa del avión de combate descendió lentamente, se escuchó un estruendo y la puerta de la cabina se abrió. En el momento crítico en el que Baie y otros estaban a punto de abordar el King Head, un grito repentino atravesó el aire, congelando los movimientos de todos en su lugar. Espera. El visitante se balanceaba con seda de araña, y había un vago patrón de araña en el pecho de las medias azules y rojas, con líneas discontinuas y colores descascarados. Tan pronto como la figura aterrizó, varias armas le apuntaron, rápidamente se quitó la máscara y mostró su verdadero rostro para demostrar que no era un zombie. Este joven de cabello castaño que parece un poco inmaduro es el buen vecino de la ciudad de Nueva York, Spider-Man. Este es un King Head, ¿verdad? Sé que vas al portaaviones aeroespacial. Por favor, lleva a la tía Maya Mer y Hane contigo. Las palabras de Spider-Man estaban llenas de súplicas y ansiedad, y ya no le importaban sus propios secretos. Solo espero sacar a tía Maya Mer y Hane de esta ciudad que está sumida en la muerte. Su traje todavía tiene rastros de la batalla, con algunos rasguños y marcas de quemaduras que resaltan la intensidad de la batalla por la que ha pasado. Baie frunció el ceño imperceptiblemente. Notó una pequeña herida en el hombro de Spider-Man. No parecía haber sido arañada por una bala o un trozo de hierro. Varios soldados sostenían sus armas con fuerza, uno frente al otro. Indiferentes ante esta súplica de una buen vecino en la ciudad de Nueva York. Apuntaron con sus armas a Spider-Man con ojos fríos y emitieron una advertencia. Retrocedan inmediatamente o abriremos fuego. Gritó uno de los soldados con severidad, con un tono lleno de amenazas. No se dejaron influenciar por el atractivo de Spider-Man, porque recibieron órdenes de llevar solo a Baie, Hitz y Lover y otros en el avión. Era obvio que el Spider-Man frente a ellos no era el viajero de Baie. Escúchame, hay muchos asientos vacíos en este avión, solo necesitamos traer a dos personas más. Continuó suplicando Peter, su voz cada vez más ansiosa. Pero los soldados todavía tenían caras frías y siempre estaban listos para disparar. El sonido de un arma cargando resonó en el aire y la escena se volvió extremadamente tensa. En este momento tenso, Baie dio un paso adelante y preguntó con calma con una sonrisa. ¿Qué pasa con la tía May y Mary Jane? ¿Dónde están? Después de sus acciones, los soldados circundantes se miraron y apuntaron con sus armas. Presionaron la boca. Después de que Spider-Man escuchó la pregunta de Baie, sus ojos brillaron con esperanza y gritó emocionado. Está bien, genial. Están en mi apartamento, no muy lejos de aquí, dame 15 minutos. 10 minutos, puedo traerlos aquí. Tan pronto como terminó de hablar, antes de que alguien pudiera reaccionar, inmediatamente se dio la vuelta y sin dudar lo disparó un hilo de seda de araña y lo lanzó a la distancia. Baie miró la cabeza de telaraña que poco a poco se alejaba y dijo con una pizca de impotencia en sus ojos. Vamos, súbete al avión. Wan frunció el ceño y no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa con Spider-Man? ¿Y su familia? No podemos observar impotentes. Wan y Peter habían cooperado en varias misiones. Los dos incluso se dejaron los números de teléfono móvil del otro y apenas podían llamarse amigos. Fue demasiado cruel para él darle esperanza a Peter y luego destruyelo así, Baie guardó silencio por un momento y luego respondió lentamente. Spider-Man probablemente esté infectado. En cuanto a su familia, será mejor que recen para que se convierta en un zombie antes de llegar a casa. ¿Salvar a una persona más en el camino? Es solo que Peter todavía fue mordido en el hombro por el coronel estadounidense que fue infectado en un zombie como en la trama original, y desafortunadamente estaba infectado. En tan solo 10 minutos o tan solo un segundo, Spider-Man, que alguna vez fue un vecino amigable en la ciudad de Nueva York, se convertirá en un monstruo que ha perdido toda benevolencia y moralidad y solo conoce carne y sangre deliciosas. Y esta ciudad solo será devorada por los zombies en unos días, y nadie salvará a la familia de Peter ahora ni en el futuro. Juan guardó silencio cuando escuchó la respuesta de Baie. Después de que varias personas subieron al King Head, el rugido del motor llenó sus oídos y el fuselaje del caza vibró levemente. Baie y sus amigos encontraron sus asientos en la cabina del avión de combate, se abrocharon los cinturones de seguridad y se prepararon para el despegue. Cuando el avión de combate abandonó lentamente el suelo y se elevó en el aire, pudieron ver que la ciudad de abajo se hacía cada vez más pequeña, con ruinas y llamas por todas partes que podían ver. Sentado en su asiento, Baie bajó los ojos. No podía apostar sobre cómo reaccionaría Peter después de escuchar que se convertiría en un zombie. Sería mejor si simplemente lo matara agarrándolo del cuello, pero ¿y si no lo hacía? Si Peter tuviera un ataque de nervios en el acto. Ya sea que atacó a todos o le rogó que lo dejara ir. Enviar a miembros de su familia aquí antes de la transición sólo traerá peores consecuencias. Cuando una persona que se está ahogando alcanza la última gota, nunca preguntará cómo un caballero si la gota puede soportar su propio peso. Baie suspiró, sin mencionar que era sólo otra persona más que cayó al agua. Si quieres culpar, culpa a este mundo que está a punto de caer al abismo. Oh, Peter, vamos, hombre, espera, ya casi llegamos a casa, murmuró para sí mismo, su voz revelaba un cansancio extremo. A pesar del insoportable dolor de la herida, Spider-Man se mantuvo firme. Pensó en las sonrisas de su familia y en su seguridad y felicidad. Esto se convirtió en su motivación y le permitió soportar el dolor físico y la fatiga. En los espacios entre los edificios de gran altura, continuó disparando seda de araña y se movió rápidamente. Cada tirón del hilo de araña lo acercaba un paso más a su familia y también encendía la última esperanza en su corazón. Ya casi estaba en casa. Se acercaba a su casa en una telaraña. Cuando se acercaba cada vez más a casa, la ansiedad en su corazón alcanzó su punto máximo. Rompió directamente el vidrio de la ventana y entró rodando en la habitación. El sonido de él rompiendo el cristal alertó a la tía Maya y a Mer y Jane dentro de la casa. Se volvieron horrorizados hacia la dirección del sonido y, después de presenciar la aparición de Spider-Man, su pánico se convirtió instantáneamente en preocupación. Oh Dios. Peter, ¿estás bien? Mira la herida en tu hombro. ¿Qué clase de animal te mordió? La tía Maya inmediatamente caminó hacia Spider-Man y lo miró con preocupación. Mer y Jane se unió, con los ojos llenos de preocupación y preocupación. Spider-Man respondió a los dos con una débil sonrisa, podía sentir el cuidado de tía Maya y Mer y Jane por él. A pesar de que su disfraz estaba hecho jirones y cubierto de tierra, en ese momento se abrazaron fuertemente y se consolaron. Estoy bien, tía Maya, Mer y Jane, apúrate, salgamos de aquí. La voz de Spider-Man estaba llena de firmeza y determinación. La tía Maya tocó con angustia la herida en el hombro de Peter y dijo apresuradamente. Traeré un poco de peróxido de hidrógeno para ayudarte a tratar la herida. Luego entró rápidamente en la habitación. Mer y Jane miró fijamente a Peter, con la preocupación escrita en todo su rostro. Ella preguntó en voz baja. ¿Qué pasó, Peter? ¿Por qué estás herido? Peter suspiró y frunció el ceño. Yo tampoco lo sé, Mer y Jane, dijo. Traté de acercarme al coronel, con la esperanza de saber qué estaba pasando, pero de repente me atacaron. Me obligaron a luchar contra ellos y me persiguieron. Por un tiempo. Después de eso, simplemente regreso corriendo con todas tus fuerzas y regreso a casa lo más rápido posible. Para ser honesto, puede que no sepa tanto como tú. Está bien, ve y llama a la tía May. Uc, de repente sintió una sensación fuerte. Sintiéndome incómodo, algo comenzó a revolverse en mi estómago, y el sándwich que comí en el almuerzo de repente se volvió muy repugnante en mi memoria. Su piel empezó a sudar y parecía envuelto en una sensación de ardor abrasador, su cuerpo se retorcía dolorosamente, como si algo ardiese dentro de él, y el hambre se extendía rápidamente. Después de luchar en vano por un momento, Peter finalmente dejó escapar un aullido estridente. Me muero de hambre. Peter. ¿Qué te pasa? Mary Jane, que caminaba hacia la habitación, escuchó el ruido y giró su cabeza. Cabeza al segundo siguiente, una bota ensangrentada le mordió el cuello con fiereza y la sangre brotó. Capítulo 18 En el camino. Después de subir al avión, el grupo finalmente tuvo un momento para respirar. Los cazas Kinge de gran altitud sobrevolaron la ciudad de Nueva York, dominando esta ciudad que alguna vez fue próspera. Desde esta perspectiva, toda la ciudad parece un pergamino roto. Las calles de la ciudad de Nueva York están entrecruzadas y los edificios de gran altura se alzan, pero en este momento parecen desolados y desolados. Las calles estaban desiertas e innumerables vehículos desguazados fueron abandonados al borde de la carretera. Visto desde gran altura, el humo y las llamas llenaban los restos del edificio, creando una escena lúgubre. Ruinas y escombros cubren las calles, rastros de tragedia por todas partes. En esta imagen desolada, de vez en cuando se puede ver a algunos supervivientes, luchando por caminar entre las ruinas, buscando refugio, inyectando un rastro de triste vitalidad a la ciudad. En unas horas no habrá más personas vivas en la ciudad de Nueva York, y esos héroes zombies todavía están inmersos en la maravillosa sensación de tener hambre pua. Estos tipos tienen un apetito sorprendentemente grande y no tienen ningún sentido de moderación. Simplemente muerden a cada persona que ven, sin saber que pronto este planeta ya no tendrá carne fresca. Suspiró. Wan parecía no estar dispuesto a aceptarlo, todavía cavilando sobre el hecho de que Spider-Man no pudo subir al avión. En ese momento, Baille se acercó a un soldado y le susurró. Encienda el televisor y veamos las últimas noticias. El soldado inmediatamente obedeció la orden y encendió manualmente la pantalla del televisor en el avión. Un otro tipo de noticias de emergencia apareció en la pantalla y luego cambió a la pantalla del canal de noticias. J. Jonah Jameson estaba en una sala de redacción destartalada, sosteniendo un micrófono en la mano izquierda y una pistola en la derecha. Detrás de él hay cámaras caóticas y archivos en llamas, así como varios cadáveres de zombies tirados en un rincón. Jameson, que parecía agotado mental y físicamente, dijo con voz pesada. Queridos espectadores, este será el último informe de noticias del Daily Bugle. El mundo ha caído en un pánico y un caos sin fin. En este momento del fin del mundo, estábamos mirando la muerte de un héroe. Aparece, un salvador que puede salvarnos. Sin embargo, ¿por qué no apareció ese monstruo trepando por la pared? Tal vez sea solo un héroe falso que solo puede pasar el rato en los rascacielos de la ciudad pero no podemos enfrentarlo ante una amenaza real. Lo que necesitamos es un verdadero héroe, no un monstruo que se hace llamar Spider-Man. De repente, un fuerte estallido resonó en todo el estudio, la ventana de vidrio se rompió y Spider, el hombre entró corriendo en la habitación, su ropa estaba hecha jirones, sangre y carne podrida expuesta. Giró su cuerpo y rápidamente se acercó a Hannes, abriendo mucho la boca y exponiendo sus acirados dientes. Jaja, Hannes, ¿me extrañas como a un viejo amigo? Maldito reptil, sabía que definitivamente no eras un buen tipo. Jameson retrocedió horrorizado, tomó su arma y trató de resistirse. Sin embargo, la fuerza y la velocidad de Spider-Man estaban mucho más allá de su imaginación y esquivó fácilmente las balas voladoras. No puedes escapar, Jameson. Mi apetito ya no se puede controlar y tú eres el manjar que más anhelo en este momento, si se o Spider-Man. Al final de la escena, James miró desesperadamente a Spider-Man acercándose, con la frente empapada de sudor. Entonces la cámara cayó al suelo y la imagen se volvió confusa. El único sonido que quedaba en el televisor era el de la masticación, un chasquido áspero y aterrador. Ya no podían ver ninguna imagen durante la noche blanca y solo podían escuchar el aterrador sonido de la deglución resonando en sus oídos. «Está bien, apágalo, ya hemos tenido suficiente» y agitó la mano, indicando al soldado que apagara el televisor. Mientras la pantalla se oscurecía, le preguntó a Juan, «Te rostro gris. Ahora entiendes por qué no esperé a que Spider-Man trajera a su familia? Me temo que su familia ya lo mató». Juan sonrió amargamente. Él la sintió y luego volvió a quedarse en silencio. Va y inconscientemente extendió la mano y tocó el colgante alrededor de su cuello. Cuando lo tocó, una energía cálida salió de él y penetró en su cuerpo a lo largo de las yemas de sus dedos. El colgante almacena un fuego anónimo y una proyección astral del emperador Weisan. Estos dos hechizos simples pero de ninguna manera débiles se convertirán en una parte crucial de su próximo plan. El poder del fuego sin nombre es tan poderoso como varias granadas de termita y, lo que es aún mejor, como hechizo, naturalmente puede causar daño a los cuerpos espirituales. La proyección astral equivale a una experiencia extracorporal, pero la distancia es limitada. En ese momento, la transmisión en el Kinghead sonó de repente y la voz de Fury se extendió por toda la cabina. «Cuando todos lleguen al portaaviones espacial, espero hablar con Baiyi a solas». Se acabó. Baiyi levantó la cabeza y entrecerró la cabeza. Sus ojos entrecerró los ojos. Juan Taiwán miraron a Baiyi al mismo tiempo. Juan dijo en voz baja. «Parece que Fury tiene algo importante que preguntarte, Baiyi». Baiyi miró a Quaijin, que dormía profundamente a un lado, luego se volvió hacia Wanda y le preguntó. «¿Qué quieres decir con Fury? ¿Cuál es tu impresión de Rui?» Wanda frunció el ceño, pensó por un momento y respondió. «Tiene grandes habilidades de liderazgo, pero muchas veces nos oculta cosas y guarda algunos secretos propios». Después de sonreír, Baiyi dijo suavemente. «El corazón de Fury es más oscuro que las briquetas». «Oh. ¿Qué puedo decir? Pietro debería haberse convertido en el mayor culpable de la propagación del virus al comienzo de esta crisis, pero lo puse por delante. Una pierna rota evitó esta situación. Pero, ¿será Fury tan amable como yo?» De hecho, se sospecha que esta declaración siembra discordia, pero lo que dijo no es infundado. «Ha estado luchando durante décadas». El viejo agente Ash, el resultado moral de Fury no es mucho más alto que el de Manry. Matar a Kid Silver para detener la propagación del virus no sería una carga psicológica para Fury en absoluto. Esto las cejas de Wanda se fruncieron aún más. Lo que dijo Baiyi fue bastante razonable. Solo Fury tenía innumerables monitores y monitores instalados en varias casas de superhéroes. Hay infinidad de cosas como utilizar muestras de sangre de superhéroes para la clonación. A este tipo definitivamente no le importa la vida de su hermano. Cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Scarlet Witch tomó una decisión y le dijo a Baiyi, «Cuando lleguemos allí, llevaré a Pietro y a ti a buscar a Fury. Nunca dejaré que haga eso. Por supuesto que no hay problema». Baiyi con una sonrisa en su rostro, asintió con satisfacción. No dijo lo que Fury le haría a Kid Silver. Wanda inventó todo en su propia mente. «¿Fury matará a Kid Silver al comienzo de crisis?» «Sí, no hay nada que no pueda atreverse a hacer para proteger este planeta, pero matará a Kid Silver ahora?» «La respuesta es sí, pero no es necesario. El virus zombie se ha extendido a algunas ciudades alrededor de la ciudad de Nueva York en este momento y ya no es un problema que pueda resolverse matando a algunas personas. Además, incluso si Kid Silver vuelve a infectarse en el futuro, solo añadirá otro pequeño e insignificante agujero a este mundo lleno de cicatrices. Pero Baiyi es diferente de Kid Silver ahora. El valor que ha demostrado es suficiente para que Fury use algunos métodos extraordinarios con él en este momento especial. Sin embargo, Baiyi todavía creía que el dragón tuerto era una persona con conocimientos generales y no haría nada demasiado escándaloso en este momento. Trajo a Wanda con él solo para probar a Fury como seguro final. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 19 Furia de Encuentro. Estamos aquí. El Kinget aterrizó de manera constante en una platier. Después de que Baiyi y otros salieron de la escotilla, el caza inmediatamente expulsó las llamas de la cola y despegó en el lugar. Probablemente iba a realizar una misión en otro lugar. Oye, hombre, ¿cómo llegó a la oficina del director? Baiyi vio el momento adecuado y agarró a un agente que pasaba, luego soltó su mano enojado cuando el otro agente parecía medio confundido y medio mirando a un tonto. Es cierto que Fury dijo que quería hablar, pero al final ni siquiera sabía que enviaría a alguien a recogerlo, ¿este portaaviones es tan grande, cómo podría alguien saber dónde encontrarlo? Levantó la cabeza y miró a su alrededor, teniendo una vista clara de la ajetreada escena en la plataforma del portaaviones aeroespacial. Había al menos más de 20 Kingets despegando y aterrizando al mismo tiempo. Mirando a la multitud a su alrededor, la mayoría de ellos parecían tristes y caminaban a toda prisa. Todos deben saber que los miembros de su familia casi no tienen posibilidades de sobrevivir. Oh, oh, ¿es usted el señor Baiyi? El director Fury lo invita de venir y hablar. Al escuchar la voz, Baiyi giró la cabeza y vio a un hombre de mediana edad con un cuerpo gordo y apariencia de empleado corriendo. Jadeando todavía sostenía algunas pilas de papel en sus manos. Antes de que Baiyi pudiera decir algo, el hombre volvió a burlarse y dijo, lo siento mucho, la situación en el terreno es complicada ahora y los despachadores de Shielg ya están demasiado ocupados, así que descubrí que había llegado unos minutos tarde. Vamos ve por este camino. Vamos, dijo Wanda sin expresión alguna. Un, pero el director solo le pidió al señor Baiyi que viniera y tuviera una charla privada el hombre gordo parpadeó, obviamente un poco sorprendido por la situación frente a él. Creo que la oficina de Fury es lo suficientemente grande para acomodar a tanta gente, dijo Baiyi, tocando el amuleto con los dedos. Pero, deja de ser una perra. Soy un vengador después de todo. ¿Hay algún problema con conocer a Fury? En ese momento, el hombre gordo de repente se apretó las orejas y susurró. ¿Eh? Sí, sí. Yo entiende, está bien director, no hay problema director. Solo entonces Baiyi notó que el tipo tenía un pequeño auricular colgado en su oreja. Debería haber usado esa cosa para tener una llamada remota encriptada con Fury en este momento. El director aceptó dejarlos ir juntos. Ah, y el maestro calvo también puede ir, si quiere Wang miró a Baiyi, quien asintió. Has perdido demasiado tiempo. Llévanos allí rápidamente. Después de escuchar las palabras de Baiyi, la comisura de la boca del hombre gordo se torció, pero inmediatamente volvió a su apariencia educada. Por supuesto, por favor vengan por aquí. Mientras el hombre gordo entraba en un ascensor, y mientras el ascensor se movía lentamente, todos llegaron pronto al centro de mando de Shield. Situado en el medio del portaaviones espacial. Escucharon una ráfaga de una cacofonía de sonidos. Decenas de despachadores gritaban con urgencia frente a varias proyecciones holográficas. Hermes, el héroe registrado de Nueva Jersey, ha sido infectado. Ahora corre hacia Florida a tres veces la velocidad del sonido. Los misiles no pueden alcanzarlo en absoluto. Se ha comido todas las tropas enviadas allí. No, los X-Men enviaron un mensaje hace dos minutos diciendo que no pueden proporcionar ninguna ayuda. Espera, las señales de Mick Ford y los Leprechaun se dirigen hacia el Mercy, la ruta de avance está arriba, llámelos rápidamente. Se están suicidando. Llame al Coronel Rhodes, llame al Coronel Rhodes. Hemos encontrado una infección en el este de Maine, por favor vaya al soporte rápidamente. Ha desaparecido. Este es el superhéroe número 93 desaparecido en la ciudad de Nueva York. Está temporalmente marcado como desaparecido. Si no ha respondido después de 20 minutos, automáticamente se infectará o morirá. Thor está en el Empire State Building con más de 10 héroes zombies luchan. Los más cercanos son Nova y Ares. Envíalos a apoyar y luego envía un Kinghead para recogerlos. Empieza a reducir la línea de defensa. La infección ahora se ha extendido al estado de Nueva York y a Nueva York. En cada estado fronterizo, necesitamos reagrupar nuestras tropas. Bahía permaneció en silencio en la entrada del centro de comando, los sonidos de varias instrucciones, comunicaciones e intercambios de personal se entrelazaron para formar un estruendo, lo que inevitablemente lo hizo sentir mucho. Un poco irritable, pero permaneció en silencio y no pronunció ninguna palabra. Wanda y Wan a su lado también estaban escuchando las noticias y sus rostros se pusieron pálidos gradualmente. Cada mensaje transmitía el peso del desastre y no podían mantenerse al margen. Los ojos de Wanda brillaron con impotencia y dolor, mientras que la expresión de Wan se volvió más solemne y sus cejas se fruncieron. Has pasado. Gira a la derecha al lado de la puerta del ascensor, sigue recto hasta el final y gira a la izquierda. La segunda habitación es donde te espera el director. Después de que el gordo terminó de hablar con una sonrisa, se fue. Algunas personas detrás y rápidamente se unieron a las personas de abajo. Los despachadores formaron un equipo. Echando un último vistazo al caótico centro de comando, Bahía suspiró. Vamos. Sus esfuerzos fueron en vano. Además de Kitzilber, había otros velocistas en la ciudad de Nueva York, y había más de cinco de ellos con nombres. Sin mencionar a los héroes que nunca fueron denunciados ante las autoridades. Aunque su velocidad puede no ser tan rápida como la de Kitzilber, varias veces la velocidad del sonido es suficiente para evadir la persecución de héroes entre edificios de gran altura y, finalmente, propagar el virus por todo el mundo. Es solo que sin Kitzilber, el momento en que el virus infectará al mundo puede ser un poco más tarde, pero es momento eventualmente llegará. Vio al grupo de personas a seguir el camino que les indicó el gordo y finalmente llegó a una puerta de metal cerrada, para ser honesto, mirando desde afuera no parecía una sala de conferencias, sino más bien una prisión. Wanda también se dio cuenta y frunció el ceño. Haz clic. Justo cuando todos estaban pensando en ello, la puerta se abrió sola y luego una voz masculina vino desde adentro. Adelante. Después de intercambiar miradas con Bayie, Wanda tomó la iniciativa y tomó a Pietro, que todavía estaba durmiendo en T. Bayie y Wan lo siguieron de cerca. Al entrar, Bayie exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, no parecía una cámara de tortura. Tenía un piso marrón, pinturas abstractas que eran incomprensibles pero muy valiosas a primera vista, y la enorme mesa de caoba. Era obvio. Que este era el lugar. La oficina de Fury. 1. Había tres sillas frente a la mesa, ni más ni menos, y detrás de la mesa estaba sentado un hombre tuerto de cabello castaño que parecía hierro fundido, sostenía un cigarro medio quemado en la mano y miraba a Bayie con los ojos entrecerrados. Después de respirar profundamente y sacudir las cenizas, habló. Siéntense todos está bien Bayie agitó el amuleto alrededor de su cuello y se acercó, y Owen y Wanda también se sentaron. El talismán brillaba bajo la luz de las luces del techo, y Fury frunció el ceño mientras las cuatro curvas se balanceaban, no sabía si era porque la luz golpeaba sus ojos o por el patrón formado por las curvas. Si quieres hablar, yo hablaré, dijo Bayie, tocando el amuleto. Capítulo 20 Comunicación. Después de mirar a Bayie en silencio durante unos segundos, Fury se volvió hacia Wanda. Déjame hablar contigo primero, Wanda, ¿quieres verme si tienes algo? Incluso trajiste a Pietro contigo, ¿por qué no? ¿Vas y se lo das primero? Trata la herida. Seamos claros, ¿quieres hacerle algo a Pietro? Wanda miró fijamente al dragón de un solo ojo frente a ella sin expresión alguna. Jaja Fury se rió impotente y sacó el cigarro que tenía en la mano, lo presionó contra el fondo de la mesa y luego apareció una imagen holográfica de color azul claro sobre la mesa. Era un mapa mundial, pero había innumerables pequeños puntos rojos en él, moviéndose lentamente hacia afuera desde todas las direcciones del estado de Nueva York, que se había vuelto negro. Al mismo tiempo, los estados circundantes también comenzaron a volverse negros lentamente. Honestamente, si hubiera hecho esto hace medio día, definitivamente lo habría hecho, y también creo que Pietro entendería mis arduos esfuerzos. Pero creo que ahora pueden ver que el virus está completamente fuera de control. Bey lleva a Pietro a la enfermería. Mira la sangre en sus piernas. Después de eso, le dijo a Wanda que agitó su mano, indicando que la bruja escarlata podía irse. Sin embargo, Wanda todavía estaba sentada donde estaba, mirando a Bey y que tenía al viejo dios allí, y luego miró fijamente a Furi, sin decir nada que le debía un gran favor a Bey. A Furi, este viejo, le gusta tratar a personas desconocidas. Con él ató, golpeó y obligó a la otra persona a hacer cosas por él. Independientemente de sus emociones, no podía permitir que eso le pasara de Bey. Furi miró a Wan, Wanda y Bey frente a él y se quedó en silencio por un momento, como si estuviera pensando en algo, pero finalmente suspiró, con cansancio e impotencia en su voz. Encendió otro cigarro y dijo, si quiero hacer daño al señor Baie, puedo hacerlo en el Kinghead. Alguien vendrá a la reunión más tarde. Puede estar seguro de su seguridad personal. Antes de que Baie pudiera hablar, Wanda levantó la cabeza y miró a Furi a los ojos, con insatisfacción y duda en sus ojos. ¿Quién más viene? ¿Por qué no me llamas? Después de todo, soy un vengador. Tori Iron Man, Thor todavía está en camino aquí en el Kinghead y Stark ya está en el vehículo espacial. Lo haremos. Estaré en esta oficina en un rato, si estás preocupado, puedes esperar a que vengan. Wanda giró la cabeza y miró a Pietro, el rostro de Kid Silver parecía temblar levemente debido al dolor, lo que la hacía sentir tensa. Luego volvió sus ojos inquisitivos hacia Baie. Baie reflexionó por un momento. Aunque Thor y Tom y Stark eran fiesteros, cabrones y nunca prestaban atención a su lenguaje, eran buenas personas y su resultado moral era infinitamente más alto que el de la agente jefe frente a ellos. Es imposible que Wanda siga usando la telequínesis para detener el sangrado de Pietro. Si continúa usando la moralidad para secuestrarla y quedarse con ella, probablemente será contraproducente al final. Es mejor dejarlo oír y ver que quiere Furi. Hacer. En cuanto a Wan, es un hombre honesto, por lo que no puede intimidar a Yangguro, que no tiene talento, ¿verdad? Pensando en esto, tomó una decisión y dijo, Pietro ha sufrido suficiente. Debemos tratarlo lo antes posible. Vámonos. Después de escuchar esto, Wanda miró a Baie con gratitud y luego rápidamente usó telequínesis y arrastró a Quaidín. Wan, tú también deberías ir. Tu brazo también debe necesitar un chequeo médico. Wan se inclinó ante Baie con una mano, luego salió y siguió a Wanda y los demás. ¡Bang! El sonido de la puerta de hierro cerrándose automáticamente hizo eco en la habitación. Cuando se cerró, la temperatura en la habitación pareció bajar unos pocos grados y la luz se volvió mucho más tenue. Baie se dio la vuelta, miró a Furi e implinó la cabeza. Y el único ojo que le quedaba a Furi también estaba mirando al joven de apariencia normal frente a él. No parecía tener ningún superpoder. ¿Cómo sobrevivió hasta ahora? Ambos esperaban que el otro hablara primero, y fue una competencia silenciosa. Finalmente, cuando se quemó otra pequeña sección del cigarro de Furi, alguien no pudo evitarlo más. En primer lugar, como director de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria, me gustaría expresarle mi gratitud por sus heroicas acciones personales. Usted ha frenado la propagación del virus hasta cierto punto y nos ha dado precioso tiempo de respuesta. Aunque lo dijo. Mientras decía su agradecimiento, el tono de Furi no reveló mucho interés o aprecio, como si estuviera leyendo la lista de ingredientes del champú con la cara en blanco. Sin embargo, tengo curiosidad, ¿cómo se te ocurrió restringir Kitzilber para frenar la propagación del virus en un período de tiempo tan corto? Y según nuestra comparación de vigilancia, parece que te infectaste casi al mismo tiempo. Mismo minuto que los demás. Disparó a Kitzilber adentro, el momento es muy delicado. Los ojos de Furi ya habían traído una pizca de escrutinio, y no reveló demasiada emoción en su tono, aún manteniendo su habitual actitud indiferente. Baie de repente suspiró profundamente, Furi pareció un poco sorprendido y el cigarrillo en su mano tembló. Las lágrimas parecieron destellar en las comisuras de los ojos de Baie. Dijo en voz baja. Cuando era niño, mis padres y yo íbamos al teatro a ver un espectáculo maravilloso. Después del espectáculo, tomamos un atajo hacia un callejón. Su voz temblaba levemente, como si la escena en su memoria todavía estaba allí, lo que le rompió el corazón. A mitad de camino, de repente apareció un gánster para agarrar dinero y mis padres fueron asesinados a tiro sin piedad. Recuerdo que el collar de perlas alrededor del cuello de mi madre cayó al suelo y el sonido de su caída fue particularmente claro en el cielo nocturno. Justo ahí. En ese momento, cuando sentí desaparecer el último calor de mi madre, miré hacia el cielo y vi un grupo de murciélagos volando. En ese momento, un poder misterioso despertó en mí, y obtuve la habilidad predecir. Después de decir eso, con lágrimas en los ojos, levantó levemente la cabeza para mirar hacia el techo, como si viera a la pobre pareja saludándolo. Es como si sólo extendieran un dedo más largo, lo que puede ser una ilusión provocada por el anhelo por ellos. Después de escuchar esta trágica historia de fondo, Furia sintió con profunda simpatía y preguntó, Oh, entonces señor Baie, ¿cómo se llama su padre? Baie vaciló por un momento y luego respondió, Tomas Waine. Frunció el ceño y luego preguntó, ¿entonces el apellido de tu madre debe ser Baie? Baie sacudió la cabeza. Su nombre es Marta Waine y su apellido de soltera es Kane. La mano de Fury que sostenía el cigarro tembló ligeramente y las cenizas del cigarrillo cayeron. Fuera del cenicero, el apellido de tu padre es Waine, el apellido de tu madre es Kane, y resulta que tu apellido es Baie. Baie suspiró suavemente y agitó la mano. Oye, ¿qué puedo hacer? No me seguirán. ¿Entonces no puedo obligarlos a cambiar su apellido? Puede que seas demasiado joven para entender, pero entenderás estas cosas cuando tengas mi edad. Fury de repente tuvo la necesidad de golpear a alguien con un cenicero. Capítulo 21 Señor Fantástico. Espero que pueda cooperar, señor Baie. Esta historia es demasiado increíble. Ah, ¿no es increíble? Baie se reclinó sorprendido, entonces cambiémosla por otra, el segundo año de Waine. Un jugador errante llega a la casa de Waine. Para. Fury golpeó la mesa y las venas de su frente estallaron. Se está volviendo cada vez más escandaloso. Justo ahora todavía era moderno y ahora se ha convertido en el segundo año de Waine. Lo que pasó hace tantos años no puede tener nada que ver contigo. Tienes que encontrarle sentido a tus tonterías. Está bien, no entraré en la pregunta de dónde vienes. ¿No dijiste que puedes predecir o predecir el futuro? Ahora dime, ¿qué más viste que sucedería en el futuro? Respira hondo. Fury aún decidió fingir que no había pasado nada. ¿No es esto suficiente? Baie se apretó cómodamente hacia adelante y hacia atrás en el asiento. Aparte de cualquier otra cosa, esta silla shield es bastante cómoda y probablemente esté hecha de cuero genuino. Al ver los ojos asesinos de Fury, Baie volvió a pellizcarle los hombros y finalmente dijo lentamente. Vi el vehículo espacial finalmente caer del cielo. Fury arrojó las cenizas de su cigarrillo y no dijo nada. Todo esto se debe a que los cuatro fantásticos, o el señor fantástico, Reed Richards, ese tipo inteligente se convirtió en zombie. Fury frunció el ceño después de escuchar esto. Imposible, cuando todos suban a la nave espacial, hemos realizado pruebas exhaustivas y nadie está infectado. Tienes razón. Pero Reed es un nerd loco con una mente científica, y dos niños murieron, por lo que probablemente no sea mentalmente normal. Si descubre zombies cuando este tipo de cosas pueden vivir para siempre sin dependerlo, pero creo que deberías poder pensar en esto, y no enviarlo a desarrollar un antídoto y exponerlo. Al virus, ¿verdad? Baie le guiñó un ojo, sus palabras llenas de burla. Fury no se enojó después de escuchar las palabras de Baie. Solo reflexionó por un momento. La declaración de Baie no era irrazonable. Reed está lleno de curiosidad por todo tipo de fenómenos y experimentos extraños. Su inteligencia puede ser la mejor entre las personas más inteligentes del mundo, pero precisamente por eso puede meterse fácilmente en problemas y no poder salir. Cuando estaba en la universidad, una vez se quedó despierto durante tres días y tres noches para resolver un problema, y finalmente se cayó en el banco de pruebas y Don se rió de él. Sí, de repente, Fury levantó la cabeza y miró a Baie. Espera, ¿dijiste que esos zombies pueden vivir para siempre sin comer ni beber? ¿Cómo lo sabes? Soy un profeta, por supuesto que lo sé. Baie se encogió de hombros con total naturalidad. Después de todo, en los cómics originales, fue este hombre de goma quien se volvió loco e inyectó el virus zombie en los cuatro fantásticos, rompiendo con éxito el portaaviones aeroespacial de Shielg desde el interior. Computadora, activa el monitoreo del laboratorio donde se encuentra el señor fantástico y al mismo tiempo reduce la importancia del plan de refugio subterráneo de A.B. La proyección holográfica frente a él cambió instantáneamente y se movió hacia el interior. Y afuera de un laboratorio, donde Mr. Fantástico vestía una bata blanca, se concentraba en hacer experimentos. Su brazo se estiró más de 10 metros y fácilmente sacó el vaso de la altura. Al mismo tiempo, su cuello se estiraba varios metros y llevaba una lupa en la cabeza, observando atentamente el cadáver de un zombie. No se dio cuenta en absoluto de que había dos personas mirándolo a través de la cámara de vigilancia en ese momento, simplemente siguió tomando varias herramientas y trabajando en el cadáver, nada parecía fuera de lo común. Creo que es normal dijo Fury con calma. No había nada inusual o inapropiado en Reed frente a él. Simplemente estaba haciendo lo que un científico debería hacer. El tipo de científico que construyó Frankenstein. Bayer giró su cuerpo, señaló la inofensiva banda elástica en la pantalla y dijo, también podrías cerrar la puerta y probarlo nuevamente. Creo que al señor Richards, como superhéroe de buen corazón, no le importarán los demás. Esto es algo inofensivo, simplemente hazlo. Fury asintió lentamente, hizo clic dos veces en la pantalla y la puerta del laboratorio se cerró rápidamente y se cerró con llave. El señor Fantástico se sobresaltó por el movimiento repentino, rápidamente giró la cabeza y miró a su alrededor confundido. Uh, ¿hay alguien ahí? Sube. Eres tú. Murmuró el señor Fantástico, tratando de descubrir qué estaba pasando. Su voz sonaba confusa. Sin embargo, el ambiente en el laboratorio se volvió silencioso y cerrado. Fury observó la reacción del señor Fantástico en la pantalla, solo miró, ni triste ni feliz. El señor Fantástico estaba en el laboratorio, mirando a su alrededor, golpeando la puerta e intentando establecer contacto con el mundo exterior. Había un atisbo de inquietud e incertidumbre en sus ojos, y podría estar preguntándose si había ocurrido algún tipo de accidente. Su, si eres tú, por favor sal y explícate. ¿Qué está pasando? Esperaba obtener una explicación razonable para eliminar las dudas en su corazón. Fury volvió a mirar al sonriente Bahía y finalmente habló. Soy yo, Red. Una persona infectada acaba de subir al portaaviones espacial. Cerramos todas las puertas para comprobar si alguien más estaba infectado por él. Pero no te preocupes, no has salido ahora, estás en la lista blanca, la voz de Fury llegó desde todas las direcciones del laboratorio, lo que hizo difícil saber dónde estaba la fuente del sonido. Eh, eso es todo. Espera, ¿están bien su y los demás? Preguntó Red, que acababa de respirar, apresuradamente, luciendo como un buen esposo y hermano mayor responsable. ¿Están bien? Oh, Susan estará aquí ahora, así que no te molestaré después de decir eso, Fury cortó la comunicación. Bahía frunció el ceño cuando escuchó esto, porque no había nadie afuera de la puerta del laboratorio y el pasillo estaba vacío. Ignorando las dudas de Bahía, Fury continuó. Computadora, envía un LMD al piso 30. Se requiere que la apariencia sea una mujer invisible. Una vez completados todos los preparativos, abre la puerta protectora del área gama 16, completada. Android favorito, que puede imitar perfectamente al propietario original en apariencia, voz y algunas funciones exclusivas de las criaturas basadas en carbono. A veces, estos dispositivos de alta tecnología incluso tienen conciencia de sí mismos y hacen cosas para morder a Fury. Espera, ¿el tipo frente a mí no es también un androide? Bahía se sorprendió. No te sorprendas demasiado. Lo que acabo de usar fue un cebo de simulación biológica. Aunque esto es valioso, no vale la pena mencionarlo en comparación con la confianza con Raid. Para ser honesto, soy un poco contradictorio. Espero que tu profecía sea correcta y pueda eliminar una fuente de peligro para mí, pero al mismo tiempo no quiero perder a otro amigo. Ya he perdido suficiente hoy. Fury sacudió la cabeza y suspiró, con los ojos llenos. De amargura, lo sintió profundamente. Después de dar una calada al cigarrillo y mirar la cámara de vigilancia, el pasillo fuera del laboratorio de repente se abrió en silencio y salió una hermosa mujer rubia, vestida con un uniforme azul. Por favor ingrese el comando, dijo esa Susan con tono aburrido. Imita la personalidad de Susan Storm para espiar la actitud de Raid Richards hacia el virus zombie. Entendido. Después de que el androide terminó de hablar, sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo se torció levemente y su cabeza se sacudió salvajemente. Mirada de belleza hice verga ahora mismo. Unos segundos más tarde, su cuello hizo un clic y un rastro de tristeza apareció en su rostro, sus cejas y las comisuras de su boca se bajaron juntas, quería desempeñar el papel de una madre que acababa de perder dos hijos. La puerta cerrada del laboratorio se abrió lentamente y fuertes sonidos mecánicos resonaron en el aire. El que acabo de publicar todavía está en revisión, es posible que haya un capítulo adicional más adelante. Capítulo 22 La gran evolución. Cuando se abrió la puerta del laboratorio, Susan entró y se acercó a Raid. Espero que estés bien, Su, dijo palabras cariñosas, pero Raid todavía estaba concentrado en estudiar el cuerpo del zombie. Se concentró en cortar un pequeño trozo del corazón del zombie y lo colocó bajo el microscopio. Haga observaciones cuidadosas. Con los ojos fijos en el microscopio, parecía comunicarse con las células de los zombies. Susan se acercó a Raid y no le importó su indiferencia. Le preguntó con preocupación. ¿Qué estás haciendo aquí solo? Pensé que estabas trabajando con Vaner y Tommy. Están ocupados el uno con el otro. Para el proyecto, nosotros realizar diferentes investigaciones por separado, de modo que si uno de ellos encuentra algo, la otra persona pueda ir y ayudar. Esta es idea de Tommy, pero estoy de acuerdo. Susan asintió, expresando comprensión. Pero para ser honesto, no sé cómo les va a Tommy y los demás, pero debería haber hecho algunos progresos aquí. Oh. Los ojos de Raid brillaron de emoción. Estas criaturas son realmente asombrosas, son seres humanos. Pero no, la infección viral los convierte en criaturas muy eficientes. ¿Te imaginas? Un macho adulto necesita consumir al menos 15.000 calorías y 20 litros de agua a la semana, pero estas criaturas solo necesitan una milésima o incluso una entre 10.000. Después de escuchar la descripción de Raid, los ojos de Susan se abrieron con incredulidad y gritó. Estos zombies son demonios. No son criaturas nuevas. No olvides lo que les harán a nuestros hijos. Se ha ido. Raid todavía no miró hacia atrás. Esta vez, miró de arriba a bajo el cadáver de los zombies y dijo con indiferencia. Por supuesto que no lo he olvidado, pero lo que no puedo ignorar es que estos zombies parecen estar haciéndole algo a la estructura de nuestro cuerpo. La evolución ha hasta cierto punto, esta evolución nos ha hecho más adaptables al mundo cruel de hoy. Después de eso, le quitó uno de los globos oculares al zombie, lo acercó y lo observó con atención, y gritaba de vez en cuando. Ups. Después de que Susan escuchó las palabras de Raid, se llenó de pena y enojo. No podía aceptar su descripción de la evolución de los zombies. ¿Cómo podían salir palabras tan absurdas de la boca del señor fantástico? ¿Evolución? ¿Mundo cruel? Este mundo se ha vuelto tan cruel por culpa de ellos. Destruyeron nuestros hogares y se llevaron a las personas que amamos, y ahora quieres que entendamos su supuesta evolución? Su voz temblaba, con ira y impotencia en sus ojos, no podía entender por qué Raid escribió los cambios en los zombies con tanta frialdad, aparentemente ignorando por completo quién era el culpable de todo esto. Dándose la vuelta y saliendo del laboratorio, ya no quería decirle una palabra más a su loco marido. Muchos de sus órganos se han estancado porque no necesitan esas cosas inútiles, pero aún conservan movilidad e inteligencia en tales circunstancias, pero sus mentes rara vez desempeñan un papel, lo cual es extraño. ¿Sigues ahí, sube? Raid continuó inmerso en el estudio de los órganos de los zombies y no parecía importarle demasiado la partida de Susan. Estaba observando los órganos de los zombies, tratando de comprender su evolución. Miró hacia atrás cuando escuchó el portazo, pero rápidamente volvió su atención al experimento. ¿Qué, esta evidencia es suficiente? Incluso llamó a este virus evolución. No importa lo que pienses, no creo que un grupo de monstruos devoradores de hombres sean evolución. Mirando a Susan saliendo del laboratorio, después del con la puerta cerrada, volvió a su aspecto apagado, las grietas en la pared desaparecieron iba y abrió la boca y dijo. Como esperaba, Raid puede haberse vuelto loco después de perder a su hijo, o tal vez ya estaba loco, en resumen, ahora considera a los zombies como el futuro de la humanidad. Para ser honesto, parte de lo que dijo es correcto. Los zombies tienen muy poca demanda de consumo de energía, pero Raid ignoró un punto crucial, que es el apetito de los tres principales deseos humanos. En circunstancias normales, después de que una persona está llena, su cerebro enviará una señal a su cuerpo para evitar que se estire hasta morir, pero los zombies son diferentes. Aunque los zombies todavía se sentirán llenos, porque les han cortado la cabeza, todavía se sienten. Completo la capacidad de vivir la inmortalidad. Mientras estos tipos tengan un bocado de carne frente a ellos, aún tendrán que meterse la carne en la boca incluso si sus intestinos explotan, y no morirán de todos modos. Sin embargo, de hecho hay algunos zombies entre los héroes zombies que pueden resistir este hambre, pero eso fue 40 años después, durante estos 40 años casi se comieron en el universo entero. Bueno Fury miró a Raid, que todavía estaba dando vueltas sobre el cadáver del zombie en la pantalla, y tenía una rara vacilación. Temiendo que el líder agente fuera compasivo y quisiera dejar ir al señor fantástico, Bai rápidamente se levantó y dijo con más celos. ¿Recuerdas lo que dijiste? Tengo el poder de profecía, y fui yo quien hirió a Kitzilber que le has dado un tiempo de reacción precioso. Si esto no prueba la exactitud de mi predicción, entonces solo dije que estos zombies pueden vivir para siempre sin comer ni beber, lo que coincide con los resultados experimentales de Raid. Dragón frente a él todavía bajando los ojos y permaneciendo en silencio, Bai y golpeó la mesa con una actitud bastante frustrada. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no matas a Raid rápidamente? ¿Quieres que nos traten a todos como postres? ¿Por estos tipos? Fury pensó en silencio durante unos segundos, y de repente se echó a reír. Había una especie de alivio y alegría en su risa, y extendió una gran mano hacia el profeta que tenía delante. Has demostrado tu valía y tu posición. Shielb te da la bienvenida a este cambio repentino sorprendió a Bai y E, pero luego también mostró una sonrisa, extendió la mano y la estrechó con firmeza. Es un placer trabajar contigo. Volviendo a su asiento, Fury encendió un cigarro nuevo y se lo entregó a Bai y E. Sonrió después de ver a este último tomarlo y movió su mano izquierda en la proyección holográfica. La cámara se acercó instantáneamente al señor fantástico y cada uno de sus movimientos fue completamente visible. Computadora, limpia el área gama 16 en el piso 30. Hay un héroe registrado en el área objetivo, I. 0-0-0-42, señor fantástico Reed Richards. El programa de protección está activado y no se puede limpiar. Fury no lo hizo. Tomó un sorbo del cigarro rápidamente, luego arrojó la ceniza y dijo, usa el nivel 10 de autoridad para cubrirlo y asegurarte de que el objetivo esté completamente inactivo. La cobertura es exitosa, comienza a limpiar. Con la mecanización en la proyección holográfica el sonido desapareció y Bai y E. vio claramente que el señor fantástico, que había estado estudiando junto al cadáver en el laboratorio, se movió. Se quitó la lupa montada en la cabeza, caminó hasta el escritorio del fondo y se secó la frente, se quitó la bata blanca y la colgó en el respaldo de la silla, y luego miró a su alrededor con cierta confusión. ¿Es mi propia ilusión? ¿Por qué parece que el laboratorio que originalmente estaba un poco frío de repente se calentó? Capítulo 23 Ardiendo. Reed se sentó en una silla en el laboratorio y estiró las palmas de las manos formando una enorme hoja de espadaña. Mientras saludaba, intentó abanicar el aire y refrescarse un poco. Uh. ¿Por qué hace tanto calor? Reed siguió abanicando, con la esperanza de traer un poco de viento débil. Sus manos movieron rápidamente, abanicando el aire a su alrededor. A pesar de sus esfuerzos, la temperatura en el laboratorio parecía estar subiendo. Reed sintió que el sudor le goteaba de la frente y la sensación de calor lo inquietó un poco. ¿Está averiado el sistema de control de temperatura? No, Schielt no debería cometer un error tan estúpido. La temperatura en el laboratorio siguió aumentando y una fuerte ola de calor llenó el aire, haciendo que el oxígeno en el aire pareciera adelgazarse. Reed sintió su ropa pegada a su cuerpo, mojada y dejando escapar una pizca de vapor caliente. El calor era como una llama invisible, quemaba cada centímetro de su piel, haciendo que su respiración fuera rápida y difícil. Tenía sed y un fuego ardía en su garganta. La temperatura en el laboratorio ha superado con creces el límite normal, como si estuvieras en un horno. Los instrumentos y equipos gimieron, incapaces de soportar el embate de temperaturas tan altas. ¿Qué pasó? Furia. Sue. Esta broma no es graciosa, nada graciosa. Reed corrió enojado hacia la puerta del laboratorio y golpeó con fuerza el botón de la puerta, con la esperanza de escapar de este lugar abrasador. Abre la puerta. Soy el señor fantástico, Reed Richards, abre la puerta. Gritó, esperando que el sistema de control de acceso reconociera su identidad y abriera la puerta. Sin embargo, el sistema de control de acceso solo emitió dos pitidos como respuesta, mostrando el mensaje de advertencia no identificado, esta persona no se encuentra en la base de datos. Esto es imposible. Soy un héroe registrado y tengo un registro en Shield. Rugió enojado y golpeó la puerta. Sin embargo, el sistema de control de acceso siguió sin responder y la puerta del laboratorio permaneció cerrada. Reed maldijo en voz baja, puso los ojos en blanco y rápidamente comprimió su cuerpo como un resorte, luego se estrelló contra el conducto de ventilación en el techo en la esquina de la habitación. Sin embargo, cuando intentó agarrar las rejillas del conducto de ventilación, sus manos simplemente se deslizaron sobre el metal liso. Su estado de ánimo instantáneamente cayó en desesperación y estalló la ira. Justo después de que Reed cayera desesperado, se dio cuenta de que las cosas parecían haber empeorado, porque había un movimiento extraño en la pared a su lado. Sus ojos se abrieron y miró con horror el cañón de una pistola que sobresalía de la pared. Ante sus ojos, llamas y combustible brotaron del cañón, formando una aterradora lengua de fuego que lo golpeó. Maldita sea, ¿quién quiere hacerme daño? El cuerpo de Reed comenzó a volverse suave y elástico, y se estiró como goma, usando su habilidad para rebotar rápidamente en múltiples llamas. Su cuerpo se contrajo como un resorte y de repente se expandió, catapultándolo fuera del alcance de las llamas. Con cada rebote, volaba como un proyectil flexible a través de las llamas ardientes. ¿Qué diablos está pasando? Furia. ¿Estás viendo la vigilancia? Ayúdame. Furia no respondió. La única respuesta que recibió Reed fue que más barriles sobresalían de la pared. Exhaló llamas mientras esquivaba y movido. Las llamas ardían en el laboratorio, Reed seguía evitando las llamas, pero el cañón en la pared seguía arrojando llamas rojas, formando un mar de fuego. Casi toda la habitación quedó envuelta en llamas y el feroz fuego llenó el aire con un humo espeso. Batas blancas, sillas, instrumentos, todo ardía en las llamas, produciendo crujidos. La bata blanca en la silla fue tragada por las llamas y rápidamente se redujo a cenizas, dejando solo chispas volando en el cielo. El equipo del laboratorio no quedó inmune, ya que las botellas de productos químicos estallaron, provocando fuertes explosiones y liberando llamas y humo devastadores. Las llamas convirtieron las paredes en carbones negros y comenzaron a derretirse, goteando un líquido caliente. Toda la escena se volvió caótica y la furia de las llamas convirtió el laboratorio en un escenario infernal. Reed sintió una fuerte ola de calor que lo invadía, su piel ardía y podía sentir que su ropa comenzaba a derretirse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Reed cayó junto a la mesa experimental en el centro de la habitación, mirando desesperadamente las llamas que lo atacaban. De repente, Reed notó que la piel del cadáver en el escenario comenzó a derretirse bajo el ardor de las llamas, dejando al descubierto los huesos rotos, sus ojos se quedaron mirando esta escena, y de repente una idea apareció en su mente, y pareció entender algo. Miró al techo, se rió como loco y rugió. Furia. Hijo de puta ciego. Sea que tienes miedo. Tienes miedo del futuro. Su voz resonó en el laboratorio en llamas. Como el rugido furioso de una bestia herida. Había algo loco y desesperado en su risa. Idiota, ¿no puedes ver claramente con un solo ojo? Nuestra resistencia es en vano. ¿Por qué no te unes a esas criaturas evolucionadas? No entiendes la belleza de la vida eterna. Sintiendo la alta temperatura de la llama, su cuerpo comienza a deberse afectado irreversiblemente por el derretimiento. Las llamas ardientes erosionaron sus músculos elásticos y su piel suave, y los músculos gomosos perdieron gradualmente su elasticidad original. Su piel comenzó a derretirse, convirtiéndose en un charco de líquido hirviendo que olía a quemado. Las llamas lamieron su cuerpo, causándole un dolor inmenso. Su cuerpo era como un trozo de goma derretida, con profundas depresiones y signos de disolución comenzando a aparecer en la superficie. Las propiedades elásticas desaparecen gradualmente, volviéndose blandas y quebradizas. Ah, duele. Duele jodidamente. Solo unos minutos más, solo unos minutos más. Puedo convertir a Susan y a los demás en nuevos humanos. Nosotros, las extremidades de Reet se deformaron gradualmente. Cayó en un montón sobre el terreno. Su nariz cayó a la posición de su boca, un ojo se convirtió en un charco, el otro sobresalió de la cuenca del ojo como un palo y sus orejas cayeron hasta sus piernas. Había perdido sus rasgos humanos y gradualmente se había desdibujado hasta convertirse en una masa retorcida. Nadie pensaría que esta cosa todavía era un ser humano vivo, pero todavía estaba rugiendo, pero todavía estaba llorando. ¿Crees que puedes escapar de los zombies matándome? Imposible. Es solo cuestión de tiempo antes de que te coman. Ah. Mi mano. Las llamas finalmente envolvieron el cuerpo de Reet, su voz se disipó gradualmente en las llamas ardientes. Sus últimas palabras resonaron en el aire. Wabu.gan. A medida que pasó el tiempo, las llamas disminuyeron gradualmente y las llamas furiosas se disiparon en el aire. La habitación poco a poco volvió al silencio, mientras el carbón y las cenizas cubrían todo. Al mismo tiempo, la boca de la pared se retrajo a su posición original y desapareció en la pared, como si nunca hubiera existido. Todo fue quemado, dejando solo la masa oscura en el centro de la habitación. Por la forma del carbón, se podía reconocer vagamente que alguna vez fue parte del cuerpo de Reet. Aunque ahora ha perdido por completo su elasticidad y vitalidad originales y se ha vuelto rígido y frágil, aún conserva algunos contornos residuales. En el momento previo a su muerte, los restos extendieron su mano, o parte de su cuerpo, hacia otra masa de carbón sobre la mesa. Todo lo que sucedió durante la vigilancia fue claramente visible para Bahie, quien sonrió con satisfacción mientras veía como la bola de carbón se partía en varios pedazos. Tu esposa, Shield. La está criando, así que no te preocupes por eso. Capítulo 24 Cáncer. De hecho tienes razón. Reet traicionó y quería transformar a los cuatro fantásticos en zombies. Afortunadamente, nos lo recordaste. Fury miró a Bahie con un ojo y dijo en voz baja. Reet usó su último discurso loco para demostrar que tenía un problema cerebral. De hecho, llamó a los zombies nuevos humanos. De actual no podía decir cosas tan locas incluso después de beber 10 libras de vino falso. Bahie sonrió y no dijo nada. La locura de este señor fantástico está lejos de estar entre los muchos Reets del universo Marvel. Es simplemente estúpido y parece loco. Los zombies pueden vivir para siempre, pero después de ser infectados en zombies, pierden la capacidad de autocuración de criaturas normales habilidad. En otras palabras, cuando una persona normal tiene un corte de unos pocos centímetros en la mano, puede sanar en unas pocas semanas y dejar una pequeña cicatriz después del tratamiento, pero los zombies no. Lo que les quedará a esos zombies será una herida abierta permanente, y es muy probable que la herida se abra aún más a medida que el viento y el sol la expongan, la única forma es usar la aguja y hilo para coserla apenas. Y pretender ser un showman. Entonces, ¿qué predijiste? ¿Habilidad mutante? ¿Alienígena? ¿O algún tipo de magia negra? Lo soy. Estoy bromeando, no tengo intención de husmear en tu privacidad. Una palabra de agradecimiento nunca podrá para pagar su contribución a toda la humanidad. Si tiene alguna necesidad, pregúntenos, y él dará todo lo posible para satisfacerlo. Después de sentirse cómodo nuevamente y exhalar una bocanada de humo, Furie le sonrió suavemente a Bahie. Bahie asintió, ¿se puede curar el cáncer? El tipo de cáncer de pulmón avanzado. ¿Cáncer? Después de escuchar esto, Furie, que estaba a punto de llevarse el cigarro a la boca, se quedó atónito por un momento, luego miró hacia arriba y abajo frente a él, jóvenes. Este niño se veía animado y sonrosado y, a juzgar por escuchar a escondidas la conversación de Wanda en la sala médica, también mató a muchos zombies en el camino. Las células cancerosas en pacientes con cáncer avanzado continuarán proliferando y absorbiendo en exceso los nutrientes que el paciente consume. En este caso, incluso la vida normal es un problema, y mucho menos atravesar y saltar en la mayor parte de la ciudad de Nueva York. ¿Podría ser alguien de su familia? ¿Tienes cáncer? Así es Bahie asintió y respondió sin reservas. No hay absolutamente ninguna necesidad de ocultar este tipo de cosas. ¿Por qué no decírselo a Furie abiertamente? Tal vez Shilt pueda tener una manera de tratarlo. Furie miró fijamente la noche blanca durante un rato, puso el cigarro que tenía en la mano en el cenicero, lo apagó y dijo solemnemente, si lo deseas, puedo enviar a alguien para que te lleve a quimioterapia ahora. Aquí hay equipo médico completo. Te garantizo que recibirás la mejor atención médica. ¿Quieres decir que no puedes curar el cáncer? Ni siquiera Shilt. Bahie frunció el ceño. Lo siento, no puedo hacerlo. Shilt no es omnipotente. Después de un momento de silencio, los ojos de Bahie se oscurecieron un poco, se levantó y dijo, voy a ver a Wani Wanda. Pietro debería darse prisa ahora. Despierta. Espera, esto es para ti. Furie abrió el cajón de su escritorio y sacó un tubo de líquido verde claro del tamaño de su dedo melique. No parecía viscoso. Y fue muy claro. Al escuchar esto, Bahie se dio la vuelta y tomó la cosa de la mano de Furie. ¿Qué es esto? Una poción de autocuración semi-acabada hecha a partir de muestras genéticas de Logan, con un pequeño nanorobot dentro. Solo tenemos esto. No importa, ciertamente es imposible curar el cáncer. Los factores de autocuración no son omnipotentes, pero pueden frenar la propagación del cáncer. Debería permitirle ganar unos meses más. Gracias. No, somos nosotros. Debería agradecerte por esto. Mientras decía esto, Furie sacó otra jeringa plateada sin aguja y la puso sobre la mesa. Bahie tomó suavemente el tubo de porción autocurativa de color verde claro, lo metió en la jeringa y lo miró con atención. La medicina se balanceaba ligeramente en la jeringa, como si fuera un ser vivo. Agarró la jeringa de aire y apuntó la aguja a su brazo. Al presionar suavemente la jeringa, la medicina fluyó lentamente hacia su cuerpo. Cuando se inyectó el medicamento, Bahie pudo sentir un toque ligeramente frío y el medicamento formó una capa de color verde claro debajo de su piel. El olor de la poción se esparce por el aire, exudando un fresco aroma de hierbas. Se quedó mirando su brazo en silencio, observando el efecto de la poción. Podía sentir el poder de la medicina y la sensación de calor comenzó a extenderse desde el punto de inyección, permitiendo que sus músculos se relajaran gradualmente y la fatiga se disipara gradualmente. Al mismo tiempo, sentí picazón en la cara y las manchas de sangre que me había rascado antes comenzaron a sanar por sí solas. Primero descansemos. El quígete en el que estaba sentado Thor fue destruido en el camino. Voló para pedir algo de tiempo. Tommy dijo que no podía irse por el momento y que tendría una reunión más tarde. Por supuesto que no quieres quedarte en el barco. Pregunta, ingresé tu información personal en el sistema y puedes pasar libremente. Puedes ir al departamento de equipos para conseguir el equipo que desees. Puedes tomar lo que quieras. Mirando la espalda de Bahía mientras abría la puerta y se iba, Fury se tocó la barbilla y de repente dijo al aire, ¿Has encontrado algún resultado con respecto a su investigación de identidad? Una voz femenina clara de inmediato. Respondió a Fury, y su voz rodó toda la habitación. No hay datos, jefe. Parecía haber caído del cielo. Apareció de repente en un callejón hace unas horas, pero no había vigilancia en el callejón. Solo pudimos capturar su primera escena desde la calle. Aparecerá Ja. Fury suspiró, estaba realmente celoso del talento. Las predicciones de este tipo son tan precisas que me temo que el cáncer es uno de los costos. Pero piensen los diversos profetas que aparecieron en Nueva York en el pasado. Eran acertijos que pedían a la gente que adivinara crucigramas. Si sus predicciones estaban equivocadas, insistían en que usted estaba equivocado y ellos tenían razón, o se equivocaban en todo. Ahora no es fácil que aparezca un verdadero profeta, pero está a punto de morir de una enfermedad. Dios me bendiga, la oficina de logística y ataques de defensa estratégica de la patria. Por supuesto, Bahía, quien salió por la puerta, no sabía que Fury estaba preocupado por las mentiras que dijo sobre el profeta. Iba a la sala médica. Para ver cómo les iba a Wanda y los demás. Respecto al hecho de que el cáncer no se puede curar temporalmente, no está demasiado triste, este es el mágico universo Marvel y todo es posible. Si este universo no se puede curar, ¿no se curará el próximo? Si buscas más, definitivamente encontrarás una solución. Bahía caminaba por la calle y una vez más agarró a un agente y le preguntó, ¿dónde está la sala médica? Quiero ir allí. El agente quedó atónito por un momento, pero en solo medio segundo, apareció un destello de luz. En su retina destella, obviamente recibiendo la transmisión de información de identidad, y luego su expresión inmediatamente se volvió sorprendida y sus ojos se llenaron de asombro. Inmediatamente respondió respetuosamente, la sala médica está en el piso 20. Vaya desde aquí y tome el ascensor. Después de salir del ascensor, ¿podrá verlo no muy lejos, señor? Bye. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Departamento? Está en el décimo piso. Piso, puedes verlo tan pronto como salgas del ascensor. ¿Necesitas que te lleve allí? No, solo ocúpate de tus asuntos. Bahía de José soltó del brazo de la gente, sacudió levemente la cabeza y sonrió para expresar su gratitud. Después de ver a la gente alejarse, dobló una esquina y entró en el ascensor. Gracias al amigo del libro Luoyun por los 500 puntos recompensados en un día. Capítulo 25 Habitación secreta. Bahía caminó rápidamente por el pasillo del portaaviones espacial, girando y girando todo el camino. Después de llegar al vestíbulo de la enfermería, miró a su alrededor. Excepto por el logo de Shiel, no se veía diferente de un hospital común. Los estantes estaban llenos de equipos médicos y medicamentos. ¿Dónde está Quayín? Habitación 4, cama 2, ceda el paso. Aparta los pies. Después de responder a la pregunta de Bahía, la enfermera que detuvo inmediatamente empujó el carrito y se fue. Ven a la habitación que mencionó la enfermera. Se dio cuenta de que Kitzilber estaba acostado en una cama médica, le habían cosido las heridas y dormía con los ojos cerrados. Sin embargo, lleva un par de grilletes en las muñecas, los tobillos y el cuello que limitan las habilidades del mutante. Este es un dispositivo especial que se utiliza para inhibir las habilidades de supervelocidad de Kitzilber para evitar que escape o se meta en problemas. Aunque ya no hay necesidad de matar a Kitzilber, es obvio que Shiel no está preocupado por él y aún agrega algunas medidas de seguro. Bahía se acercó a Quayín y le dio unas suaves palmaditas en el hombro para expresar preocupación. Kitzilber abrió los ojos y miró los grilletes en sus muñecas, suspiró impotente, con expresión un poco frustrada. Levantó la cabeza, miró a Bahía y dijo con un toque de amargura. Esto es realmente molesto. Sé que tienes que tomar medidas, pero se usó antes en un campo de concentración de mutantes. Kitzilber parecía un poco enojado. Pero su expresión también delataba comprensión. Se despertó hace más de 10 minutos. En su conversación con Wanda, se enteró de que podría convertirse en cómplice de la propagación del virus. Originalmente, Shiel podría incluso tomar medidas extremas para detenerlo. En comparación con convertirse en zombie o ser asesinado a tiros, esta situación es bastante buena ahora. Bahía y Quayín se miraron durante un rato y luego dijeron. Sé que esto es injusto para ustedes, pero debemos garantizar la seguridad del portaaviones aeroespacial. Esto es sólo una medida temporal. Cuando resolvamos la crisis actual, podrás deshacer tantas limitaciones. Espero que tengas razón. Pietro forzó una sonrisa. Justo cuando terminaba de hablar, alguien llamó a la puerta. Los dos se giraron para mirar la puerta, y luego la puerta se abrió lentamente y entraron dos personas más. El primero es naturalmente Wanda, y el segundo lleva una armadura de batalla dorada y roja. La carcasa de metal refleja la luz y brilla con una luz deslumbrante. Su máscara ahora está abierta, lo que permite que otros vean su rostro. Hay un reactor circular en su pecho, con una luz tenue parpadeando en él. Las armaduras de brazos y piernas están cubiertas con pequeños detalles y patrones en espiral, lo que desprende una fuerte sensación de tecnología. Con el sonido de pasos fuertes. Con sus ojos rectos, su sonrisa cordial y sus movimientos generosos, se sabe que es el mejor playboy entre los superhéroes. Iron Man. Tony primero asintió con la cabeza hacia Pietro para expresarle sus saludos, luego le tendió la mano a Baiye, que estaba de pie junto a la cama del hospital, y le preguntó con una sonrisa apasionada. ¿Eres la bruja escarlata y el gran salvador y buen hombre que mencionó Fuli? Bai. ¿Y? Lo que dijeron puede ser exagerado, pero en términos generales, la persona de la que estás hablando soy yo Baiye también sonrió y tomó la mano de acero, la estrechó ligeramente y luego la retiró. Es broma, ¿quién querría apretar fuerte un trozo de hierro? Al parecer al darse cuenta de que Baiye estaba un poco preocupado por la armadura que llevaba, Tony se pellizcó el bigote con la mano y dijo con una sonrisa. No tengas miedo. Tengo muy buen control sobre la fuerza de esta armadura. Puedo manejar fácilmente un trozo de tofu. Wanda se fue. Ven y mira de Baiye estrechar la mano de Iron Man, ella se acercó en silencio y se paró junto a Baiye, mirándolo con ojos cálidos, y luego dijo en voz baja. Baiye, yo debo agradecerte de nuevo. Salvaste la vida de Pietro. Él es mi hermano biológico, no puedo imaginarme perderlo, siempre recordaremos tu amabilidad en nuestros corazones. Sí, sí, absolutamente gracias, muchas gracias. Se dio cuenta de que Wanda la miraba con los ojos entrecerrados. Pietro rápidamente la siguió y gritó. Aunque sentía que era demasiado femenino que los hombres se agradecieran entre sí, pero como la hermana mayor ya le estaba agradeciendo, él también podría hacer lo mismo. Baiye sonrió, aceptó la gratitud y luego preguntó, ¿dónde está el rey? ¿A dónde ha ido? Oh, su herida es más complicada. Usó magia para sellar y apretar los vasos sanguíneos por la fuerza. Ahora está operando. Entonces deseale buena suerte. Por cierto, Stark, ¿sabías que Fury quería tener una reunión con nosotros antes? ¿De qué exactamente quieres hablar? Los saludos terminaron. Naturalmente, tenía que ponerse manos a la obra. Después de abordar el transportador espacial, se sintió en paz por un tiempo, pero los zombies de abajo probablemente pronto pensarían en esta cosa flotando sobre sus cabezas. Es este portaaviones aeroespacial el que sigue dando varias instrucciones para evitar que coman carne y beban sangre. Los héroes zombies que se den cuenta de esto pronto lanzarán un ataque aquí. Es solo cuestión de tiempo. Al escuchar la pregunta de Baiye, el rostro de Tony se enderezó de inmediato y su sonrisa juguetona desapareció. Él asintió lentamente y se puso la visera. Ven conmigo. Los dos se despidieron de Wanda y Kid Silver, y tomaron el ascensor hasta una habitación secreta en un baño en el piso 40 del portaaviones espacial. Cuando Baiye caminó por primera vez allí, pensó que alguien necesitaba orinar. No fue hasta que Tony atravesó directamente la pared que se dio cuenta de que se trataba de una proyección holográfica. No es de extrañar que la puerta del baño tuviera medio metro de espesor y estuviera hecha de aleación. Tan pronto como entró, Baiye inmediatamente sintió una sensación de iluminación. Esta habitación secreta era mucho más grande de lo que esperaba, la mitad del tamaño de un campo de fútbol. Las paredes circundantes eran lisas y sólidas. La luz que venía de la nada iluminaba la habitación. Brilla intensamente. Sus ojos se sintieron atraídos involuntariamente por el objeto de metal en el centro de la habitación secreta, que parecía un arco a medio reparar. Está hecho de metal brillante, con una superficie delicada y sensación de artesanía. Después de seguir a Tony más de cerca, descubrió que parecía haber una línea de pequeñas palabras en él. Después de verlo claramente, la boca de Baiye se torció instantáneamente. Hecho por Stark este es el proyecto en el que he estado trabajando desde la crisis, un proyecto un dispositivo que combina torsión y torsión. Todavía está en proceso de construcción, pero creo que tiene un gran potencial. Tony se acercó a la máquina, le dio unas palmaditas con la mano con orgullo, hizo un sonido metálico, y luego se inclinó sobre él y dijo. ¿Cuál es el propósito? Para ser honesto, Baiye ya sabía cuál era. En la trama original, Rehe descubrió que esta máquina de viaje en el tiempo fue infectada en un zombie antes de que se completara. Al final, Fury no tuvo más remedio que pedirle a Thor que lo destruya antes de morir para evitar que el virus zombie se propague a otros universos. Pero al ver la mirada triunfante de Stark, déjelo hablar por sí mismo. Máquina de viaje. Portal. Puedes llamarlo como quieras. En resumen, esta cosa puede llevarnos a otras realidades, lejos de estos zombies. Es solo que solo estaba a medio construir. Banner dijo que tenía sueño. Si no se va a la cama y Hulk se enojará y causará estragos. No puede ayudarme y Rehe va a conseguir el antídoto, pero creo que todos sabemos lo que el nieto está haciendo en realidad. Quiere convertirnos en zombies. Solo dime cómo aceptó tan rápido cuando dije por primera vez que nos separaríamos. Y Ron Man abrió su visor nuevamente y dijo con entusiasmo. Honestamente, Rehe y yo no nos conocemos muy bien. Los genios siempre están celosos el uno del otro. Oh, espera, ahora está muerto y no puede estar celoso de mí, y también demostró con éxito que es solo un tonto. Al final, Tony se acercó a Bahía y le guiñó un ojo. Bahía miró a Tony sin expresión alguna. Desde esta distancia, incluso podía ver las migas en el bigote a te último. ¿Será un sándwich o una hamburguesa lo que almorzó? ¿Puedes predecir el futuro? Cierto, me dijo Furi, dime, ¿seguiremos todos vivos al final? Boleto mensual. Boleto recomendado. Boleto mensual. Boleto recomendado. Boleto mensual. Boleto recomendado. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.